Bueno, pues vamos a dar comienzo al bloque de esta tarde. Bueno, está directamente centrado en el impacto económico-industrial que este proyecto, en su puesto de que tuviéramos la suerte de que pueda prosperar y llegar a Granada, podría tener en Granada y provincia. No me voy a extender mucho en una reflexión muy breve, puesto que ya llevamos algún retraso, perdiendo disculpas por haber llegado un poco tarde, pero hay diferentes modelos, podemos encontrar las puntas de referencia del impacto que tiene este tipo de infraestructuras científicas y tecnológicas sobre el empresariado y también sobre la propia comunidad científica. Esta mañana, cuando la prensa nos preguntaba, en diferentes declaraciones han salido a reducir lo que últimamente se viene diciendo del cambio de modelo de crecimiento económico basado en el conocimiento. Es evidente que este tipo de proyectos ejercen un efecto tractor sobre la propia comunidad científica, universidad y organismo público de investigación, que nos permite orientar nuestra investigación hacia las necesidades del tejido productivo, pero también un efecto tractor importante sobre la propia empresa empresarial. Empresas tradicionales que evolucionan para dar servicios, para aprovechar la oportunidad de la inversión y enversas de alta tecnología que pueden ser atraídas al entorno de este tipo de proyectos. A lo largo de dos o tres horas iremos analizando desde diferentes perspectivas cuál es el impacto que puede tener y en primer lugar me acompaña en la mesa Javier Cáceres, director general de INEUSTAC, que nos va a hablar de cuáles son precisamente esas oportunidades industriales de este proyecto. Buenas tardes a todos, tengo el privilegio de hablarles después de la hora de la comida, así que con eso me voy a permitir ser un poco provocador, pero solo con el ánimo de que ustedes no se me duerman. Y sí, efectivamente voy a tratar de hablar de las oportunidades industriales en este ánimo de los micrófonos. ¿Ahora? Sí. La parte primera que era muy interesante, ¿ya me han escuchado? Sí. Decía que efectivamente voy a hablar de oportunidades industriales, no voy a hacer con cálculos exhaustivos, lo voy a utilizar en un método de aproximación y de contraste que ustedes entenderán perfectamente. Pero me interesaba mucho en esta charla, en este ciclo de conferencias tan interesante y por el cual en nombre de la asociación me permito felicitar tanto a la Universidad de Granada como a ONG Granada por su rápida organización. Como decía, me gustaría también hablar de algunas otras cosas que están alrededor del proyecto y que tienen tanta importancia como el impacto económico e industrial. Este será el número de índice que seguiré. Primero unas reflexiones, esas reflexiones provocadoras a las que me refería. Hablaremos un poco de los antecedentes del proyecto, de algunas perspectivas sobre las cuales contemplar GONES, de cuáles son las capacidades y experiencias industriales en España, de sus impactos, de las acciones necesarias que ya se estarán cometiendo, pero la pregunta es, ¿son suficientes para ganar? Porque solo existe un posible resultado, ganar. Como decía aquel famoso entregador de fútbol, ganar, ganar y ganar. El papel de la industria de la ciencia en esta candidatura es con la GONES, ¿qué papel podemos jugar y qué papel nos gustaría jugar? Y unas conclusiones al respecto. Pasando al primero de los puntos, un insigne científico biólogo, en este caso andaluz, almeriense, dice una frase que además es repetida de una u otra manera por todo aquel que esté dentro del ámbito científico, dice, los países que no apuesten por la ciencia y la tecnología están condenados a su desarrollo. Esto es evidente, esto la estadística lo demuestra, aquellos países como por ejemplo Corea del Sur, que hace unos cuantos años tenía un PIB inferior al español, hace dos años que ya nos pasó. Y lo ha basado precisamente en las inversiones en investigación y en desarrollo y en ciencia básica. Hoy día Corea del Sur tiene uno de los coeficientes de inversión más altos del mundo y su crecimiento del PIB sigue acelerado a pesar de la situación geográfica en la que se encuentra. Bueno, la situación que tenemos comparativamente en España está reflejada en el gráfico que está más abajo y en el cual partimos de la posición de 100 en distintos países y nuestra situación es la de la línea más baja. Pero no lo pongo como crítica, no con ese ánimo provocador, sino con ánimo de esperanza, porque ahí se ve que en el 2013 empezamos a subir, algo pero empezamos a subir. Y esperemos que ese sea el camino que llevemos en los próximos años. Todos los indicadores apuntan en ese sentido, aunque el daño realizado ha sido importante. No hay por qué echar la culpa a nadie, simplemente hemos tenido una situación muy difícil, que seguimos teniendo, y todas las administraciones también han hecho probablemente lo que estaba en su mano para tratar de que los daños fueran lo menos imposibles, pero la realidad es esta que estamos viendo. Y también volvemos a ver nuevamente cómo a partir del año 2013, en la evolución histórica del I más D dentro de los presupuestos generales del Estado, empieza a retomar y esperamos que siga en esa línea. Con todo ello, podemos decir que hoy día, en comparación con Europa, España invierte alrededor de un 1,24% de su PID en I más D. En ese gráfico, lo que está en el mapa, lo que estamos viendo es en azul oscuro, aquellos países que tienen una inversión por encima del 2%, en azul más claro los que están entre un 1 y un 2, y en rojo aquellos que están por debajo del 1. Hay un hecho que nos llama la atención, y es que Portugal tiene un coeficiente superior al español, de 1,36 mientras nosotros estamos en 1,24, tampoco hay que darle mayor importancia ni darse golpes de pecho, simplemente es un dato que sale de la estadística y quizás se pueda referir a temas concretos o específicos. Pero ese es nuestro papel hoy día en el entorno europeo. Algunas reflexiones sobre dones del que vamos a hablar. Decía que es muy interesante aplicar el contraste y la comparación. Dones, en su presupuesto de construcción, y lo adelanto ya, 400 millones, no quiere decir que vaya a ser ese, sino simplemente que es la cifra en la que, con todos los matices que se puedan aplicar, puede ser en estos momentos la cifra a considerar, equivale aproximadamente a unos 22 kilómetros de vía de tren de alta velocidad, sin contar en ningún momento el material rodante que está asociado. Y todos sabemos los kilómetros de alta velocidad que en este país hemos construido, afortunadamente, durante los últimos años. Dones equivale en construcción también a 3,2 veces menos que el coste de construcción de la ciudad de las artes y de las ciencias, de Valencia, equivale aproximadamente al presupuesto de la ciudad de la cultura en Santiago de Compostela, la que han tenido que cerrar hace un poco. En coste de construcción, dones, sería 4,25 veces más barato que lo que se presupuestó inicialmente para los Juegos Olímpicos, que se llamaron los Juegos Olímpicos Económicos de Madrid, tenían una cifra muy baja, comparando con otros Juegos Olímpicos, otras ciudades, como consecuencia de que prácticamente todas las infraestructuras estaban hechas de anteriores candidaturas. Y por último, en esta comparación con elementos de obra pública, podríamos decir que Dones equivale aproximadamente a la construcción de unos 80 kilómetros de autopista de las de media dificultad, no de aquellas que hay que hacer en el norte llenas de viaductos y de túneles, ni tampoco las fáciles de la llanura castellana, sino una que tenga una media dificultad. Por llevarlo, por acercarlo más a lo que es cada una de nuestras vidas cotidianas, si Dones se costeara al 100%, por España, fondos estructurales, etc., supondría a cada español aproximadamente lo de un menú de día, 8,50 euros. Y si fuera con fondos estructurales en aplicación del 80%, eso se quedaría en algo más que un desayuno, 1,70. Esa es la dimensión. Y con todo ese esfuerzo, ¿qué es lo que conseguiríamos? Pues conseguiríamos una instalación científica única, no solo en España, sino también en Europa. Sería la de mayor dimensión en España, duplicando cualquiera de las otras instalaciones científicas que tenemos hasta el momento. Sería una instalación colaboradora y generadora de ciencia de primer nivel, una instalación relacionada con uno de los mayores esfuerzos científicos colectivos de la humanidad, que es ITER, probablemente el mayor junto con la Estación Espacial Internacional, creadora y mantenedora de cientos de puestos de trabajo directos de alta cualificación, no durante seis meses, no durante dos años. Esta mañana nos hablaban de 40, 50, 60 años. Generadora de un gran impacto económico en sus cercanías por los servicios demandados. Creadora de un polo de atracción de científicos visitantes, una instalación científica de este tipo está recibiendo continuamente científicos de otros países que necesitan horas, que vienen a trabajar en proyectos comunes. Facilitadora, también nos lo decía en esta mañana, de servicios de testeo para otros sectores industriales avanzados. Y pensemos, por ejemplo, en la industria aeronáutica en Andalucía. Pensemos en la industria de las renovables, en la medicina, etc. Y además con una capacidad modular de crecimiento de inversión adicional que podría llegar, quizás en una fase final, hasta 2.000 millones de euros y, evidentemente, con un crecimiento exponencial del impacto. Asimismo, sería, esta instalación posicionaría a la ciudad en el ámbito científico junto con el Instituto de Astrofísica de Andalucía y sus correspondientes observatorios. Nos extenderemos un poco más adelante. Bien, hasta aquí algunas reflexiones para poner en ámbito comparativo lo que puede ser dones para la ciudad y también para España. ¿Cómo nace dones? ¿Cuáles son los antecedentes? Bueno, hay una necesidad identificada de disponer una instalación de testeo para nuevos materiales que esté enfocada a las etapas intermedias del desarrollo del programa de fusión. Ya es donde viene Demo-Oriented Neutron Source. Y eso ya aparece en 2014, probablemente antes, pero de una manera oficial, en el roadmap de la Unión Europea. Por otra parte, hay un acuerdo entre F4E y el consorcio de Eurofusión para llegar a la Early Neutron Source, la ENS. Fruto de esos dos elementos, aparece dones, como Demo-Oriented Neutron Source. Y ahí aparece una serie, y pido disculpas si me estoy dejando alguna institución, pero todas estas instituciones empiezan a trabajar, empiezan a moverse, empiezan a enterarse de lo que es, a hablar con el de al lado, y son las instituciones que hoy por hoy, probablemente falta también alguna empresa más, han estado trabajando en este tema. Y poco a poco, la sociedad civil y también las autoridades empiezan a entrar en este proceso de apoyo. Y ahí tenemos, pues, algunas fotografías, tampoco voy a extenderme demasiado, porque todos ustedes lo conocen, sobre todo localmente, de los distintos esfuerzos, de reunión, de comentar, de hablar, de analizar, etcétera, etcétera. Y todo eso es necesario en una instalación, en la candidatura de una instalación de ese tipo. Esos son los antecedentes que nos han llevado hasta aquí, con un esfuerzo muy meritorio por todos los que lo han ido haciendo a esta hora. Vamos a ver las perspectivas de cómo podemos contemplar. Dones es realmente un acelerador de características singulares. Es una máquina aceleradora, que se utilizará para el testeo de nuevos materiales necesarios en ese proyecto demo, y para, como nos lo decían también esta mañana, otros múltiples usos industriales, médicos, etcétera. Por ello, Dones lo podemos contemplar, al menos desde la industria, lo contemplamos desde dos puntos de vista. De dos, lo que llamamos dos segmentos de la industria de la ciencia. Desde fusión, porque es una herramienta cuya primera aplicación va a fusión, pero también desde ciencia de aceleradores, que es otra rama física de partículas diferente de la de fusión. Aunque desde el punto de vista, insisto, de las empresas, del tejido industrial, hay una gran transversalidad de tecnologías, y por lo tanto se potencian la una a la otra. Este es un aspecto importante. Estamos ante una instalación científica que tiene influencia, que tiene impacto en dos segmentos diferentes de la industria de la ciencia. Y me he permitido hoy, a mano izquierda, reproducir lo que hace poco en Japón, la organización QST, que es la heredera de la JAEA, la Agencia Japonesa para la Energía Atómica, nos decía hace escasamente un mes, ellos hablan del AFNS, que es el equivalente a adones, pero en japonés. Y en el último punto, dicen que la colaboración y la construcción de tal instalación, basada en los resultados del presente Broder Approach, del cual hemos oído hablar esta mañana, se considera un buen candidato para las actividades para después del Broder Approach. Y en el anterior, hablan de dones. Es decir, en Japón, que inicialmente solo hablaban de la posibilidad de construir ellos una fuente de neutrones al lado de la de Iznith, contemplan también que en Europa se pueda instalar una fuente de neutrones llamada dones. Y esto, en su momento, supone también un avance, que sea conceptual. Vamos a hablar entonces un poco desde las distintas perspectivas desde el punto de vista de España. Y aquí, lo que voy a hacer es tratar de comunicarles o tratar de transmitir cuáles son las ventajas o cuál es la posición de España desde esas perspectivas con respecto a dónde es. Desde la perspectiva de fusión, FIEMAT, que, haciendo un paréntesis, ustedes ya lo habrán observado, es el, por decirlo de alguna manera, el portaaviones, el buque insignia de fusión en España, aparte de otras tecnologías, que lleva muchos años trabajando en esta área y con un liderazgo internacional importante. No en baña, tenemos entre nosotros a las personas que están llevando este y otros proyectos y además ocupando posiciones internacionales de relevancia. FIEMAT, por lo tanto, es un gran valor en el ámbito de fusión para una candidatura española. Ya en el año 84 tenía el primer Stellarator, un tipo especial de Tokamak, el TJ1. Y en el año 97 ya disponía del segundo, del TJ2, el actual TJ2. Eso indica una trayectoria de investigación, de formación de investigadores, de trabajo con la industria, de ciencia realizada, muy importante. Y no todos los países y menos los competidores que tenemos en este momento pueden presentar un elemento, un componente de este tipo. Desde esos momentos la comunidad española de fusión, tanto la científica como la industrial, es una de las más activas internacionalmente, con un papel destacado en ITER, el gran proyecto de fusión, y también en Broder Approach. Según datos de la propia administración, los suministros en CAINA, se llaman suministros en CAINA a aquellos que se dan en especie. No se pagan con dinero, sino simplemente dicen, mire, este instrumento yo se lo doy. Entonces, esa es una contribución en especie. Bueno, pues, la contribución en especie española entre el 2009 y el 2017 para Broder Approach ha sido unos 40 millones de años. Quiere decir que España, pues, las empresas españolas han entrado con el diseño de CIDEMAT, en Broder Approach, con una cantidad de estudios. La contribución española también CAINA, proyecto Iznice Veda, del que hemos oído también en extensión esta mañana, representa el 19% del total del proyecto y alrededor del 28% de toda la contribución europea. Y somos líderes en esta contribución a través de los trabajos de la ingeniería y de los suministros de CIDEMAT. Es decir, desde el punto de vista de fusión, tenemos una posición ganada gracias a los esfuerzos de muchos años de CIDEMAT y gracias a los esfuerzos de las industrias en España que han sido capaces de, trabajando con el CIDEMAT, hacer este tipo de suministros y mantener estas instalaciones. Desde la perspectiva de aceleradores, España participa como miembro en algunos de los proyectos internacionales de física de partículas y ciencias de la materia, cuya máquina principal es siempre el acelerador, más importantes a nivel internacional. Algunos de ellos son la fuente europea Sincrotron, el SRF, o el CERN, o el Instituto de la Longuevin de Neutrones por Ciencia, para la Ciencia, o en la fuente de neutrones por esparación de luna. Pero es que además disponemos, como también hemos podido ver esta mañana, de instalaciones propias como el Sincrotron Alba, la sede española de la fuente de neutrones que es la contribución española en CAEM a la fuente de LUN, CILMAT, evidentemente, el Centro Nacional de Aceleradores de Sevilla, etc. Pero también hay otra perspectiva muy interesante, porque hemos hablado de los recursos de la historia, pero un aspecto importantísimo son los recursos humanos. Y disponer de científicos y sobre todo de científicos gestores a nivel internacional en estos campos es muy importante. Y sin que el hecho de que estén aquí algunos de ellos les pongan rojos, espero que reconozcan mi atrevimiento por haberles puesto ahí, os podemos contar con Joaquín Sánchez, que es director del Laboratorio Nacional de Fusión en CIMAT y demás, presidente del Consejo de Gobierno de F4B. Tenemos a José Miguel Jiménez, granadino, director de tecnología del CERN, uno de los cargos más importantes que es la mayor responsabilidad en el mayor laboratorio de física de partículas del mundo. Tenemos al doctor Juan Ramón Náster, que es el director de Izmice Veda en Japón, al doctor Carlos Alejaldre, que fue director general, no sé si lo es ya, que no me parece mérito en este momento, ¿verdad? Pero bueno, fue el responsable de la candidatura española a ITER, mientras voló, y fue el director general adjunto de ITER. Al doctor Ángeles Faos-Golfe, que es presidenta del Comité de Aplicaciones de Aceleradores en Europa, al doctor Manuel Aguilar, vicepresidente del CERN y también del CIEMAR, a Ángel Ibarra, que hemos oído esta mañana y que es el coordinador general de Tecnofusión, a Enrique Ascasíbar, a Juan Fuster Verdú, y podríamos prolongar esto hasta que cayéramos en esa bien merecida siesta. Es decir, tenemos en España también científicos y científicos gestores de primer nivel y reconocidos a nivel internacional como para llevar adelante un proyecto de estas características con toda su intención. Hay otro aspecto que es las capacidades industriales y las capacidades industriales del entorno son también vitales en una instalación científica, en una candidatura a instalación científica. No se pueden poner en un desierto donde no hay un entorno, no hay un tejido, no hay capacidad de mantenimiento y de operación. Y en este sentido, España también tiene muy importantes capacidades, no solo porque tenga esas capacidades de expectativa, sino que las tiene con experiencia demostrada en el diseño, en la ingeniería, en la fabricación y en el suministro de componentes y equipos completos para grandes instalaciones científicas. Hay otra perspectiva que es la financiera y desde el punto financiero ya nos han argumentado que el hecho de la selección de Granada supone la posibilidad de aplicar fondos estructurales hasta una intensidad de hasta un 80%. Esto es un aspecto importante, pero no es decisivo puesto que muy probablemente las otras candidaturas están también en regiones europeas que disponen de las mismas ventajas a nivel de los fondos estructurales. Lo que tenemos que saber hacer es utilizarlos bien y maximizarlos en la medida de los siglos. Esta mañana veíamos, nos enseñaban este mismo gráfico que es ya el planteamiento de Izmiz y de Dones en su proceso. Simplemente me fijaría al final en que hablamos de que la decisión del lugar donde se va a instalar Dones pues básicamente se tiene que hacer entre 2016 y 2017. Capacidades y experiencias industriales en España. Nos viene un análisis inicial haciendo lo que podríamos llamar un despiece de los distintos componentes que no se preocupen, no se los voy a repetir porque sería incapaz de hacerlo tan bien como lo han hecho mis predecesores, pero si tomamos cada uno de los subcomponentes y los vamos dividiendo por tecnologías y por equipos, pues llegaríamos a que las entradas españolas podrían suministrar en términos conservadores de un 70 a un 75% de los equipos y servicios necesarios para la construcción. Así que como mínimo un 90% de la operación y el mantenimiento. Y todo esto siendo muy conservador. Esta mañana hemos oído hablar de que hay unas válvulas que se llaman cleanstrons y que son necesarias en este tipo de aceleradores y solo hay 3 o 4 fabricantes en el mundo y además la oportunidad de fabricar cleanstrons es muy discutible. Por lo tanto había que comprarlos fuera. Pero en cambio somos capaces de desarrollar la electrónica de control, los moduladores y las fuentes para ese tipo de equipos. Es decir, habrá partes que por razones estratégicas o por razones económicas no interesa, no se puede comprar en España y eso será esa parte que nos quede de no comprar. En el LIBAC que también esta mañana hemos oído comentar que es el prototipo de acelerador lineal de IZMIF, CIEMAC participa prácticamente como hemos visto antes en todos los subsistemas y las proporciones que veíamos anteriormente suben hasta un 24% del total y hasta un 31% de la contribución europea. Y en esas colaboraciones hechas con la ingeniería y con el elemento tractor de CIEMAC participan empresas y señuelas como GEMA Energy en temas de energía, control, fuentes, Broad, Telecom, SA en temas de control, AOBS, scrapers, colimadores y otros TTI Norte, CABINOS en el tema del INDAP sobre el cual también hemos oído hablar, Seren Solutions aquí presente, INDRA, DMP, Trinos Vacuum, empresarios americanos, Elite Energy, Antexa, CRIOAC, Trenatón, la lista es bastante larga. Yo diría que estas son quizás las empresas que recurrentemente participan en ese tipo de proyectos. Y además no solo empresas sino también en un ámbito de colaboración muy estrecha instituciones no empresariales españolas como ALBA, IREC, UPM, etc. En el TOCAMAX satélite en soporte de ITER para investigación de configuraciones avanzadas, CIEMAT diseñó el criostato de grandes dimensiones. Y de ese criostato dos empresas al menos, IDESA y Asturfeito, han desarrollado y en algún caso concretamente el cuerpo principal todavía está en construcción, han aportado esos equipos. Y son componentes de precisión de muy altas, sobre todo de muy grandes dimensiones. Si miramos a ITER, estamos hablando de algunos proyectos de fusión de la participación industrial, si miramos a ITER y con datos oficiales a mayo de 2015, más de 50 empresas e instituciones españolas habían conseguido alrededor de 100 contratos diferentes. Y entre ellas, empresas, además de las anteriores, ENSA, Iberdrola, Tecnavia, Elite, Neudeus, Mecánica de Huelna, NATEX, Genia, IDOM, Metromecánica, etc. Empresas que están distribuidas por todo el territorio nacional. Bueno, ahí tenemos un listado, no creo que se pueda apreciar, pero bueno, son algunas de las empresas españolas que tienen capacidades para dones demostradas y capacidades como... Bueno, pues vamos a dar comienzo al bloque de esta tarde. Está directamente centrado en el impacto económico-industrial que este proyecto, en su puesto de que tuviéramos la suerte de que el producto prosperara y llegara a Granada, podría tener en Granada de provincia. No me voy a extender mucho en una reflexión muy breve, puesto que ya llevamos algún retraso, tengo disculpas por haber llegado un poco tarde, pero hay diferentes modelos, podemos encontrar las puertas de referencia del impacto que tiene este tipo de infraestructura científica y tecnológica sobre el empresariado y también sobre la propia comunidad científica. Esta mañana cuando la prensa nos preguntaba en diferentes declaraciones han salido a reducir lo que últimamente se viene diciendo del cambio de modelo de crecimiento económico basado en el crecimiento. Es evidente que este tipo de proyectos ejercen un efecto tractor sobre la propia comunidad científica, universidad y organismos públicos de investigación, que nos permite orientar nuestra investigación hacia las necesidades del tejido productivo, pero también un efecto tractor importante sobre la propia empresa empresarial. Empresas tradicionales que evolucionan para dar servicios, para aprovechar la oportunidad de la inversión y empresas de alta tecnología que pueden ser atraídas el entorno de este tipo de proyectos. A lo largo de dos o tres horas iremos analizando desde diferentes perspectivas cuál es el impacto que puede tener y en primer lugar me acompaña en la mesa Javier Cáceres, director general de INEUSTAD, que nos va a hablar de cuáles son precisamente esas oportunidades industriales de este proyecto. Señor, antes de la palabra antes. Buenas tardes a todos. Tengo el privilegio de hablarles después de la hora de la comida, así que con eso me voy a permitir ser un poco provocador, pero solo con el ánimo de que ustedes no se me duerman. Y sí, efectivamente, voy a tratar de hablar de las oportunidades industriales en este ánimo de la micrófono. ¿Ahora? Sí. La parte primera que era muy interesante ¿ya me han escuchado? Sí. Decía que efectivamente voy a hablar de oportunidades industriales, no lo voy a hacer con cálculos exhaustivos, lo voy a utilizar un método de aproximación y de contraste que ustedes entenderán perfectamente. Pero me interesaba mucho en esta charla, en este ciclo de conferencias tan interesante y por el cual en nombre de la asociación me permito felicitar tanto la Universidad de Granada como la ONG Granada por su rápida organización. Como decía, me gustaría también hablar de algunas otras cosas que están alrededor del proyecto y que tienen tanta importancia como el impacto económico e industrial. Este será el índice que seguiré. Primero, unas reflexiones, esas reflexiones provocadoras a las que me refería. Hablaremos un poco de los antecedentes del proyecto, de algunas perspectivas sobre las cuales contemplar de las capacidades y experiencias industriales en España, de sus impactos, de las acciones necesarias que ya se estarán cometiendo, pero la pregunta es ¿son suficientes para ganar? Porque solo existe un posible resultado, ganar. Como decía aquel famoso entregador de fútbol, ganar, ganar y ganar. El papel de la industria de la ciencia en esta candidatura es Juan Labones, ¿qué papel podemos jugar y qué papel nos gustaría jugar y unas conclusiones al respecto? Pasando al primero de los puntos, un insigne científico biólogo, en este caso a la luz, almeriense, dice una frase que además es repetida de una u otra manera por todo aquel que esté dentro del ámbito científico, dice los países que no apuesten por la ciencia y la tecnología están condenados a su desarrollo. Esto es evidente, esto la estadística lo demuestra aquellos países como por ejemplo Corea del Sur que hace unos cuantos años tenía un PIB inferior al español, hace dos años que ya nos pasó y lo ha basado precisamente en las inversiones en investigación y en desarrollo y en ciencia básica. Hoy día Corea del Sur tiene uno de los coeficientes de inversión más altos del mundo y su crecimiento del PIB sigue acelerado a pesar de la situación geográfica en la que se encuentra. Bueno, la situación que tenemos comparativamente en España está reflejada en el gráfico que está más abajo y en el cual partimos de la posición de 100 en distintos países y bueno, nuestra situación es la de la línea más baja. Pero no lo pongo como crítica, no con ese ánimo provocador, sino con ánimo de esperanza porque ahí se ve que en el 2013 empezamos a subir algo, pero empezamos a subir y esperemos que ese sea el camino que llevemos en los próximos años. Todos los indicadores apuntan en ese sentido aunque el daño realizado ha sido importante. No hay por qué echar la culpa a nadie, simplemente hemos tenido una situación muy difícil y seguimos teniendo y todas las administraciones también han hecho probablemente lo que estaba en su mano para tratar de que los daños fueran lo menos posibles pero la realidad es esta que estamos viendo y también volvemos a ver nuevamente cómo a partir del año 2013 en la evolución histórica del I más D dentro de los presupuestos generales del Estado empieza a retomar y esperamos que siga en esa línea. Con todo ello podemos decir que hoy día en comparación con Europa España invierte alrededor de un 1,24% de su P y D en I más D. En ese gráfico lo que está en el mapa lo que estamos viendo es en azul oscuro aquellos países que tienen una inversión por encima del 2% en azul más claro los que están entre un 1 y un 2 y en rojo aquellos que están por debajo del 1. Hay un hecho que nos llama la atención y es que Portugal tiene un coeficiente superior al español de 1,36 mientras nosotros estamos en 1,24 tampoco hay que dar de mayor importancia ni darse golpes de pecho simplemente es un dato que sale de la estadística y quizás se pueda referir a temas concretos o específicos pero ese es nuestro papel hoy día en el entorno europeo. Algunas reflexiones sobre Dones del que vamos a hablar y decía que es muy interesante aplicar el contraste y la comparación. Dones en su presupuesto de construcción y lo adelanto ya 400 millones y no quiere decir que vaya a ser ese sino simplemente que es la cifra en la que con todos los matices que se puedan aplicar puede ser en estos momentos la cifra a considerar equivale aproximadamente unos 22 kilómetros de vía de tren de alta velocidad sin contar en ningún momento el material rodante que está asociado y todos sabemos los kilómetros de alta velocidad que en este país hemos construido afortunadamente durante los últimos años. Dones equivale en construcción también a 3,2 veces menos que el coste de construcción de la ciudad de las artes y de las ciencias de Valencia equivale aproximadamente al presupuesto de la ciudad de la cultura en Santiago de Compostela la que han tenido que cerrar hace un poco. En coste de construcción Dones sería 4,25 veces más barato que lo que se presupuestó inicialmente para los Juegos Olímpicos que señalaron los Juegos Olímpicos económicos de Madrid tenían una cifra muy baja comparando con otros Juegos Olímpicos otras ciudades como consecuencia de que prácticamente todas las infraestructuras estaban hechas de anteriores candidaturas. Y por último en esta comparación con elementos de obra pública podríamos decir que Dones equivale aproximadamente a la construcción de unos 80 kilómetros de autopista de las de media dificultad no de aquellas que hay que hacer en el norte llenas de viaductos y de túneles ni tampoco las fáciles de la llanura castellana sino una que tenga una media dificultad. Por llevarlo por acercarlo más a lo que es cada una de nuestras vidas cotidianas si Dones se costeara al 100% por España sin fondos estructurales etcétera supondría cada español aproximadamente lo de un menú de día 8,50 euros y si fuera con fondos estructurales en aplicación del 80% eso se quedaría en algo más que un desayuno 1,70 esa es la dimensión y con todo ese esfuerzo ¿qué es lo que conseguiríamos? Pues conseguiríamos una instalación científica única no solo en España sino también en Europa sería la de mayor dimensión en España duplicando cualquiera de las otras instalaciones científicas que tenemos hasta el momento sería una instalación colaboradora y generadora de ciencia de primer nivel una instalación relacionada con uno de los mayores esfuerzos científicos colectivos de la humanidad que es ITE probablemente el mayor junto con la Estación Espacial Internacional creadora y mantenedora de cientos de puestos de trabajo directos de alta cualificación no durante seis meses no durante dos años esta mañana nos hablaban de 40 50 60 años generadora de un gran impacto económico en sus cercanías por los servicios demandados creadora de un polo de atracción de científicos visitantes una instalación científica de este tipo está recibiendo continuamente científicos de otros países que necesitan horas que vienen a trabajar en proyectos comunes facilitadora también nos lo decía en esta mañana de servicios de testeo para otros sectores industriales avanzados y pensemos por ejemplo en la industria aeronáutica en Lucía pensemos en la industria de las renovables en la medicina etcétera y además con una capacidad modular de crecimiento de inversión adicional que podría llegar quizás en una fase final hasta los mil millones de euros y evidentemente con un crecimiento exponencial del impacto así mismo sería esta instalación posicionaría a la ciudad en el ámbito científico junto con el Instituto de Astrofísica de Andalucía y sus correspondientes observatorios nos extenderemos un poco más más adelante bien hasta aquí algunas reflexiones para poner en ámbito comparativo lo que puede ser Dones para la ciudad y también para España ¿cómo nace Dones? ¿cuáles son los antecedentes? bueno hay una necesidad identificada de disponer una instalación de testeo para nuevos materiales que esté enfocada a las etapas intermedias del desarrollo del programa de fusión ya es donde viene Demo Oriented Neutron Source y eso ya aparece en 2014 probablemente antes pero de una manera oficial en el roadmap de la Unión Europea por otra parte hay un acuerdo entre F4E y el consorcio de Eurofusión para llegar a la Early Neutron Source la ENS fruto de esos dos elementos aparece Dones a Montemo Oriented Neutron Source y ahí aparece una serie y pido disculpas si me estoy dejando alguna institución pero todas estas instituciones empiezan a trabajar empiezan a moverse empiezan a enterarse de lo que es a hablar con el de al lado y son las instituciones que hoy por hoy probablemente falta también alguna empresa más han estado trabajando en este tema y poco a poco la sociedad civil y también las autoridades empiezan a entrar en este proceso de apoyo y ahí tenemos pues algunas fotografías tampoco voy a extenderme demasiado porque todos ustedes lo conocen sobre todo localmente de los distintos esfuerzos de reunión de comentar de hablar de analizar etcétera etcétera y todo eso es necesario en una instalación en la candidatura de una instalación de ese tipo esos son los antecedentes que nos han llevado hasta aquí con un esfuerzo muy meritorio por todos los que lo han ido haciendo a esta hora vamos a ver las perspectivas de cómo podemos contemplar Dones Dones es realmente un acelerador de características singulares es una máquina aceleradora que se utilizará para el testeo de nuevos materiales necesarios en ese proyecto demo y para como nos lo decían también esta mañana otros múltiples usos industriales médicos etcétera por ello Dones lo podemos contemplar al menos desde la industria lo contemplamos desde dos puntos de vista de dos lo que llamamos dos segmentos de la industria de la ciencia desde fusión porque es una herramienta cuya primera aplicación va a fusión pero también desde ciencia de aceleradores que es otra rama física de partículas diferente de la de fusión aunque desde el punto de vista insisto de las empresas del tejido industrial hay una gran transversalidad de tecnologías y por lo tanto se potencian la una a la otra esto es un aspecto importante estamos ante una instalación científica que tiene influencia que tiene impacto en dos segmentos diferentes de la industria de la ciencia y me he permitido hoy a mano izquierda reproducir lo que hace poco en Japón la organización UST que es la heredera de la JAEA la agencia japonesa para la energía atómica nos decían hace escasamente un mes ellos hablan del AFNS que es el equivalente a drones pero en japonés y en el último punto dicen que la colaboración en la construcción de tal instalación basada en los resultados del presente broader approach del cual hemos oído hablar esta mañana se considera un buen candidato para las actividades para después del broader approach y en el anterior hablan de dones es decir en Japón que inicialmente solo hablaban de la posibilidad de construir ellos una fuente de neutrones al lado de la deizniz contemplan también que en Europa se pueda instalar una fuente de neutrones llamada dones y esto en su momento supone también un avance conceptual vamos a hablar entonces un poco desde las distintas perspectivas desde el punto de vista de España y aquí lo que voy a hacer es tratar de comunicarles o tratar de transmitir cuáles son las ventajas o cuál es la posición de España desde esas perspectivas con respecto a dones desde la perspectiva de fusión FIEMAT que haciendo un paréntesis ustedes ya lo habrán observado es el por decirlo de alguna manera el portaaviones el buque insignia de fusión en España aparte de otras tecnologías que lleva muchos años trabajando en esta área y con un liderazgo internacional importante no en baña tenemos entre nosotros a las personas que están llevando este y otros proyectos y además ocupando posiciones internacionales de relevancia FIEMAT por lo tanto es un gran valor en el ámbito de fusión para una candidatura española ya en el año 84 tenía el primer estelerator un tipo especial de Tokamak el TJ1 y en el año 97 ya disponía del segundo del TJ2 el actual TJ2 eso indica una trayectoria de investigación de formación de investigadores de trabajo con la industria de ciencia realizada muy importante no todos los países y menos los competidores que tenemos en este momento pueden presentar un elemento un componente de este tipo desde esos momentos la comunidad española de fusión tanto la científica como la industrial es una de las más activas internacionalmente con un papel destacado en ITER el gran proyecto de fusión y también en Broder Approach según datos de la propia administración los suministros en CAINA se llaman suministros en CAINA aquellos que se dan en especie no se pagan con dinero sino simplemente dicen mire este instrumento yo se lo voy entonces esa es una contribución en especie bueno pues la contribución en especie española entre el 2009 y el 2017 para Broder Approach ha sido en torno 40 millones de euros quiere decir que España ha puesto a las empresas españolas han entrado con el diseño de Cilemar en Broder Approach con una cantidad de estudios la contribución española también en CAINA el proyecto Iznice Veda del que hemos oído también en extensión esta mañana representa el 19% del total del proyecto y alrededor del 28% de toda la contribución europea y somos líderes en esta contribución a través de los trabajos de la ingeniería y de los suministros de Cilemat es decir desde el punto de vista de fusión tenemos una posición ganada gracias a los esfuerzos de muchos años de Cilemat y gracias a los esfuerzos de las industrias en España que han sido capaces de trabajando con el Cilemat hacer este tipo de suministros y mantener estas instalaciones desde la perspectiva de aceleradores España participa como miembro en algunos de los proyectos internacionales de física de partículas y ciencias de la materia cuya máquina principal es siempre el acelerador más importantes a nivel internacional algunos de ellos son la fuente europea sincrotron el SRF o el CER o el Instituto de la López de Neutrones por Ciencia para la Ciencia o en la fuente de neutrones por esparación de luna pero es que además disponemos como también hemos podido ver esta mañana de instalaciones propias como sincrotron la sede española de la fuente de neutrones que es la contribución española en CAEM a la fuente de LUN CIMAT evidentemente el Centro Nacional de Aceleradores de Sevilla etc. pero también hay otra perspectiva muy interesante porque hemos hablado de los recursos de la historia pero un aspecto importantísimo son los recursos humanos y disponer de científicos y sobre todo de científicos gestores a nivel internacional en estos campos es muy importante y sin que el hecho de que estén aquí algunos de ellos pues les ponga rojos espero que reconozcan mi atrevimiento por haberles puesto ahí os podemos contar con Joaquín Sánchez que es director del Laboratorio Nacional de Fusión en CIMAT y además presidente del Consejo de Gobierno de F4B tenemos a José Miguel Jiménez Granadino director de tecnología del CERN uno de los cargos más importantes y de mayor responsabilidad en el mayor laboratorio de física de partículas del mundo tenemos al doctor Juan Ramón Náster que es el director de Izmice Veda en Japón al doctor Carlos Alejandre que fue director general no sé si lo es y aquí lo que es emérito en este momento ¿verdad? pero bueno fue el responsable de la candidatura española a ITER mientras duró y fue el director general adjunto de ITER al doctor Ángeles Faos Golfe que es presidenta del Comité de Aplicaciones de Aceleradores en Europa al doctor Manuel Aguilar vicepresidente del CERN y también del CIMAT a Ángel Ibarra que hemos subido esta mañana y que es el coordinador general de Tecnofusión a Enrique Ascasíbar a Juan Fuster Verdú y podríamos prolongar esto hasta que cayéramos en esa bien merecida siesta es decir tenemos en España también científicos y científicos gestores de primer nivel y reconocidos a nivel internacional como para llevar adelante un proyecto de estas características con toda soltencia hay otro aspecto que es las capacidades industriales y las capacidades industriales del entorno son también vitales en una instalación científica en una candidatura a instalación científica no se pueden poner en un desierto donde no hay un entorno no hay un tejido no hay capacidad de mantenimiento y de operación y en este sentido España también tiene muy importantes capacidades no solo porque tenga esas capacidades de expectativa sino que las tiene con experiencia demostrada en el diseño en la ingeniería en la fabricación y en el suministro de componentes y equipos completos para grandes instalaciones estructurales hay otra perspectiva que es la financiera y desde el punto financiero ya nos ha argumentado que el hecho de la selección de Granada supone la posibilidad de aplicar fondos estructurales hasta una intensidad de hasta un 80% esto es un aspecto importante pero no es decisivo puesto que muy probablemente las otras candidaturas están también en regiones europeas que disponen de las mismas ventajas a nivel de los fondos estructurales lo que tenemos que saber hacer es utilizarlos bien y maximizarlos en la medida de los siglos esta mañana veíamos nos enseñaban este mismo gráfico que es ya el planteamiento de Izmiz y de Dones en su proceso simplemente me fijaría al final en que hablamos de que la decisión del lugar donde se va a instalar Dones pues básicamente se tiene que hacer entre 2016 y 2017 capacidades y experiencias industriales en España nos viene un análisis inicial haciendo lo que podríamos llamar un despiece de los distintos componentes que no se preocupen no se los voy a repetir porque sería incapaz de hacerlo tan bien como lo han hecho mis predecesores pero si tomamos cada uno de los subcomponentes y los vamos dividiendo por tecnologías y por equipos pues llegaríamos a que las entradas españolas podrían suministrar en términos conservadores de un 70 a un 75% de los equipos y servicios necesarios para la construcción así que como mínimo un 90% de la operación y el mantenimiento y todo esto siendo muy conservador esta mañana nos oído hablar de que hay unas válvulas que se llaman cleanstrons y que son necesarias en este tipo de aceleradores y solo hay 3 o 4 fabricantes en el mundo y además la oportunidad de fabricar cleanstrons es muy discutible por lo tanto había que comprarlos fuera pero en cambio somos capaces de desarrollar la electrónica de control los moduladores y las fuentes para ese tipo de equipos es decir habrá partes que por razones estratégicas o por razones económicas no interesa o no se puede comprar en España y eso será esa parte que nos quede de no comprar en el IPAC que también esta mañana hemos oído comentar que es el prototipo de acelerador lineal de IZMIF CIEMAT participa prácticamente como hemos visto antes en todos los subsistemas y las proporciones que veíamos anteriormente suben hasta un 24% del total y hasta un 31% de la contribución europea y en esas colaboraciones hechas con la ingeniería y con el elemento tractor de CIEMAT participan empresas asesorriolas como GEMA Energy en temas de energía control fuentes Broad Telecom SA en temas de control AVS scrapers colimadores y otros TTI Norte Cadinos en el tema de Bindam sobre el cual también hemos oído hablar Seven Solutions aquí presente Indra DMP Trinos Vacuum empresarios adultos Elite Energy Antexa CRIOVAC Trenatón la lista es bastante larga yo diría que estas son quizás las empresas que recurrentemente participan en ese tipo de proyectos y además no solo empresas sino también en un ámbito de colaboración muy estrecha instituciones no empresariales españolas como ALBA IREC UPM etc. En el TOCAMAC satélite en soporte de ITER para investigación de configuraciones avanzadas CIEMAT diseñó el criostato de grandes dimensiones y de ese criostato dos empresas al menos y de esa y hasta el feito han desarrollado y en algún caso concretamente el cuerpo principal todavía está en construcción han aportado esos equipos y son componentes de precisión y muy altas sobre todo de muy grandes dimensiones Si miramos a ITER estamos hablando de algunos proyectos de fusión de la participación industrial si miramos a ITER y con datos oficiales a mayo de 2015 más de 50 empresas e instituciones españolas habían conseguido alrededor de 100 contratos diferentes y entre ellas empresas además de las anteriores ENSA Iberdrola Tecnavia Elite Neudeus Mecánica de Huelna NATEX Genia IDOM Metromecánica etc. Empresas que están distribuidas por todo el territorio nacional Bueno ahí tenemos un listado no creo que se pueda apreciar pero bueno son algunas de las empresas españolas que tienen capacidades para dones demostradas y capacidades como con contractos es decir como empresas que en la cadena de valor son interlocutores directos del cliente en este caso con el CIMA pero es que detrás de muchos de esos proyectos hay también una cadena de valor de subcontratistas algunos que saben que son segundo suele llamar en el automóvil el second tier son los que están justo detrás y algunos que están en el componente tercero que no saben pero que participan porque desarrollan cosas según plan todos ellos de alguna manera forman una colaboración y un tejido industrial importante me interesaba destacar aunque lo hemos visto esta mañana pero no quisiera decirlo que en el ámbito de la participación española en el IPAC el mayor número de banderitas que veis ahí son banderitas españolas hay algunas francesas y alguna japonesa y alguna italiana etcétera pero la participación española como veíamos en los porcentajes ha sido fundamental y no estamos hablando de cosas que sean aunque no sean las de más tecnología tampoco son las de menor nivel tecnológico y por lo tanto cabe sentirse orgulloso del trabajo de los ingenieros y científicos de CIEMAP y del que aportan nuestras empresas asociadas lo mismo en el que yo estoy algunos ejemplos para que veáis el tipo de piezas de los que estábamos hablando son estas algunas de las que hemos comentado los banchers para CIEMAP se hace en cobre exento de oxígeno un material muy especial con unas precisiones realmente espectaculares con unos con unos pulimentos con unas calidades superficiales también extraordinarias en el caso de los scrapers y colimadores de AVS pues elementos también de altísima precisión en el caso de Astor Feito grandes piezas de grandes dimensiones con unas calidades estructurales y de precisión también muy importantes y así sucesivamente es decir llamo la atención por no entretenerme demasiado en dos de estas piezas para comentar simplemente sus características en la que estamos viendo a la izquierda estamos viendo un corte de la cámara de confinamiento de ITER esta filpita que tenemos ahí esto es una persona y este es el tamaño que tiene para que se hagan ustedes una idea del tamaño que tiene esta cámara ENSA consiguió equipos nucleares el CIEMAP consiguió un proyecto de 150 millones de euros uno de los grandes proyectos para la soldadura de esta cámara recientemente no hace dos semanas llevamos un grupo de asociados japoneses a visitar ENSA y la realidad es que entre ellos había empresas del tipo de Mitsubishi Mitsubishi Heavy Industries y realmente se quedaron asombrados de cómo de la tecnología que había desarrollado ENSA sobre todo para hacer el tipo de soldaduras que es necesario en cada uno de los segmentos y garantizar las calidades y las estantilidades necesarias este es cuando uno dice es que es la soldadura de la cámara de confinamiento bueno pues parece que es una soldadura de agua muy grande y poco más ahí dentro hay muchísima tecnología y muchísimo nuevo desarrollo desarrollado por una empresa española lo mismo podríamos hacer decir de las bobinas torridales y de la máquina para desarrollar esas bobinas que se desarrolla por parte de Iberdrola y Elite dos empresas españolas también podemos hablar de los tanques no se ha ido a hablar mucho de vacío y de criogenia bueno pues para eso se necesitan grandes tanques de distintas dimensiones que sean capaces de soportar ese tipo de atmósferas interiores y eso también tenemos gente como para en contractos desarrollándolo para distintas aplicaciones temas diferentes por ejemplo es muy frecuente que sea necesario posicionar instrumentos detectores piezas componentes de una manera muy precisa dentro de los equipos bueno pues tenemos una empresa que se conoce poco pero que es Favor Automation que fabrica encoders de tipo lineal y circular y probablemente está entre las dos o tres empresas que son capaces de fabricar con la alta precisión que se exige ese tipo de encoders que se utilizan ya en aceleradores y concretamente exportan mucho a Estados Unidos Seven Solutions con las aplicaciones que nos han comentado hasta mañana Javier en la aplicación de la tecnología de Open Source de White Rabbit en el CERN y con todo el futuro que nos ha comentado de la posible aplicación a telecomunicaciones en 5G detectores de neutrones por centelleo etc. Bien no quiero aburrirles mucho más con distintas piezas pero podríamos estar presentando fichas de este tipo de elementos y componentes o bien de muy alta precisión o bien de importancia crítica que las empresas españolas en los últimos años han sido capaces de subir impactos decía que para hablar de los impactos claro las hojas Excel lo aguantan todo y se pueden hacer maravillosos estudios el único problema suele estar en las dos o tres primeras líneas las dos o tres primeras celdas de cada hoja que son las las suposiciones que uno hace para llegar a esos resultados entonces otra manera de ver o de analizar los impactos puede ser también a través de aproximaciones por contraste y es un poco lo que yo he elegido puesto que los estudios finales habrá que afinar mucho en función de cómo cambien los supuestos y el cambio de esos supuestos todavía no lo tenemos claro entonces yo lo que hago es una aproximación en términos muy conservadores y les indicaré donde creo que somos muy conservadores con lo cual como se suele decir me cumplo el salón y las cifras que salgan pensamos que de ahí para arriba pero por contraste el CERN es uno de los laboratorios de los grandes laboratorios a nivel internacional que lleva más tiempo trabajando en gran ciencia ha realizado dos estudios con un espacio con un intervalo de 20 años lo hicieron en 1980 y posteriormente con la misma metodología lo hicieron en el 2000 y los resultados han sido básicamente los mismos con una diferencia de unas pocas décimas y el resultado se resume en decir que por cada un euro que el CERN contrató a las firmas industriales se generaron tres euros de negocio alicinal en un caso salían tres y en el otro quiero recordar que tres con doce básicamente lo mismo si nos cambiamos de continente y nos vamos a Estados Unidos al Fermilab el tebatrón de Fermilab que estuvo en operación desde el año 83 hasta el 2011 tuvo un coste de construcción y operación de cuatro mil millones de dólares que barbaridad pero sus retornos totales tangibles e intangibles se estiman en diez veces más solo considerando lo que hizo en la industrialización de imanes superconductores que luego se utilizan en imagen médica y en generación y transmisión de energía la aportación se estima entre cinco mil y diez mil millones y esto quien lo dice es John Womersley que es el jefe ejecutivo de la STFC en el Reino Unido que es el consejo científico y tecnológico oficial en el Reino Unido si vamos ahora a futuro toda gran instalación es muy frecuente yo diría que es hasta absolutamente necesario que haga un estudio de impacto detallado y la fuente de neutrones con la espalación y el propio ITE y el ELT etcétera tienen ese tipo bueno hay un gran proyecto que es el INC el International Linear Collider que muy probablemente se va a construir en Japón y que tiene un presupuesto por encima de los seis mil setecientos millones de euros Japón ha realizado encargó el gobierno japonés a Nomura Asociados una firma poco sospechosa de ser exagerada que le hiciera un estudio sobre los impactos económicos medioambientales etcétera y el resultado de ese estudio que está disponible es que el impacto económico de ese proyecto en los treinta años de vida útil que se le estima la ILC será de treinta y seis mil ochocientos cincuenta millones de euros y ayudará a crear ni más ni menos de los ciento cincuenta mil puestos de trabajo en el área esto es algo que hace sospechar y dice aquí nos hemos bailado un cero bueno pues no en el segundo estudio que han encargado siguen hablando de los doscientos cincuenta mil es que además van a construir una ciudad alrededor de Villeneuve y algo que tenemos mucho más cercano la fuente de electrones por espalación que se está construyendo en Suecia y que España perdió quedamos segundos que es como pues ganar una carrera no ganar una carrera ciclista quedar segundo entonces nadie se acuerda de uno siempre nos acuerda del primero pero bueno y se hizo un esfuerzo importante y el presupuesto de esta gran instalación que se está construyendo en Lund desde mil ochocientos cuarenta y tres millones el estudio de impacto ese estudio al que nos referíamos anteriormente calcula que esto va a producir un crecimiento de setecientos empleos en la región de Escaña donde se localiza Lund al año durante veinticinco años es decir cada año setecientos empleos más y que la repercusión sobre el PIB de la región será de veintidós mil setecientos ochenta millones de euros en los mismos veinticinco años creo que son cifras cuando las miramos desde de contraste que nos permiten enmarcar salvando las distancias y haciendo la correspondiente escala lo que puede ser dones en gran área pero es que hay más hay un reciente informe del ESADE en colaboración con la Universidad a alto en Finlandia que lleva por título Big Science What is World ¿qué hay en el editorio cuánto importa la gran ciencia? y allí menciona algunos aspectos y nos dice que el Instituto de Morial Mattel encontró después de hacer un análisis que por cada dólar que el gobierno americano había invertido en el proyecto del genoma humano se habían generado ciento cuarenta y uno en la economía como resultado y así habla por ejemplo pues de la NASA con factores de catorce a uno etcétera tampoco les voy a aburrir con esto porque está en la red cualquiera que vaya a buscar va a encontrar multitud de ejemplos de este tipo que oscilan entre el tres a uno que hemos comentado del CERN que es de los más bajos y que no considera intangibles solo considera los resultados de encuestas muy intensas realizadas sobre la industria a quienes hacen análisis e incluyen los intangibles y se dan a valores de este tipo bien vamos a ver entonces habiendo hecho esta aproximación por los bordes para decir bueno pues parece que si a todos los demás les pasa esto pues a nosotros ¿por qué? no nos va a pasar ¿no? vamos a hacer alguna estimación elemental que ya hemos adelantado pido disculpas por lo elemental que es pero entiendo que si los números elementales dan y dan suficientemente abultados no hay por qué pensar tampoco que vamos a tener resultados diferentes o muy diferentes a estos supongamos vamos a partir de esas dos líneas que hablábamos en las hojas STEL en la parte superior supongamos una inversión en la construcción de 400 millones hemos oído hablar por ahí de 300 de 350 de 400 bueno esto depende de lo que consideremos que puede haber como aportaciones de fuera pero la cifra de 400 millones no es una cifra poco razonable yo diría que es la cifra que más se maneja y vamos a suponer que España va a poner todo eso y que va a poner el 20% porque tiene una aplicación una intensidad de aplicación del 80% en Granada es decir España tendría que poner 80 millones cosa que insisto es en términos conservadores probablemente la cifra será inferior las empresas españolas deberían optar como mínimo a un 50% de la construcción antes decíamos que éramos capaces por encima del 70 entre el 70 y el 75 y probablemente más pero vamos a suponer que como no somos tan buenos y no somos buenos negociando etcétera que nos quedamos en el 50% eso son 200 millones de euros si suponemos un coste de operación de un 12% anual no sabemos si va a ser un 12% pero la media de los costes de operación de la mayor parte de las instalaciones científicas en Europa oscilan entre el 8 y el 12% anual me he puesto en la parte superior en el 12% esto evidentemente deberá negociarse con socios internacionales pero eso supondría 48 millones de euros anuales y supongamos que España aporta esta mañana podríamos decir que España debería de negociar para que poniendo ella la construcción no aportara en la operación pero vamos a suponer que también negociamos mal y que tenemos que aportar el 20% ese 20% son 9,6 millones bueno pues con estos supuestos que como digo son conservadores y teniendo en cuenta que se generaría un número de unos 400 empleos directos ¿de dónde sale la cifra de 400 empleos directos? también de la estimación de los empleos que existen en función de los costes de construcción en distintas instalaciones científicas del mismo tipo y 800 indirectos ¿de dónde salen los 800? de la aplicación de un coeficiente de 2,5 que está por debajo del 2,73 que sale como media para las instalaciones europeas es decir siempre en términos conservadores y siempre suponiendo que estamos por debajo de la media un ratio de 2,5 nos salen 800 empleos indirectos bueno sólo el IRPF anual sería del orden de 7,6 millones de euros al año es decir el Estado ya recupera 7,6 millones por el IRPF de los salarios y estoy suponiendo unos salarios medios de 40.000 euros de coste para los 400 y de 18.000 para los indirectos porque los indirectos puede haber de todo desde personas que están atendiendo en ultramarinos a recepcionistas etcétera que pueden tener salarios bastante más bajos bueno y consideramos ese tipo de costes el gasto general personal de esos 400 más 800 sobre la ciudad suponiendo sólo que se gasta el 60% estoy imaginando que hay un 40% de ahorro que es mucho imaginar sobre todo con estos salarios pero también con esos valores supondría 18,24 millones de euros y los gastos de servicio de la instalación energías teléfonos limpiezas etcétera etcétera de financiar 15 millones de euros y además de lo que queda hasta llegar a esos 48 suponemos el 30% que son gastos operativos y adquisiciones locales 5,4 pues con esas simples asunciones llevaríamos a que España en 10 años financiaría 80 más 10 por 9,6 que es la parte que nos corresponde el 20% 176 millones de euros ese sería nuestro costo pero ¿cuánto obtendríamos los 200 que van a las empresas españolas más el IRTF más los gastos etcétera etcétera que hemos calculado anteriormente multiplicado por los 10 años en total 586,4 millones si hacemos la diferencia nos sale un saldo de 410,4 millones llegados hasta aquí cualquier matiz que hagamos sobre las suposiciones anteriores nos da igual que salga de 300 a estas alturas pero a estas alturas cuando estamos haciendo este análisis grueso poder hablar de 410 millones es algo muy importante a ver que negocio encontramos que por esta inversión nos dé estos resultados por lo tanto los datos siendo tan evidentes son difícilmente discutibles en este momento y con los datos que disponemos pero es que hay más una condición importante es esos 200 millones que hemos dicho que van a ir a la industria española el truco está en que deben ir a la industria española porque si compramos fuera esto se va y hay un estudio que me permito recomendarles es ya de hace muchos años pero es enormemente clarificador que está en los cuadernos de estrategia número 22 del ministerio de defensa una entidad difícilmente acusable de exagerada o de estar sometida a otro tipo de presiones hizo un estudio una serie de analistas militares en su momento hicieron un estudio sobre lo que suponía para el país la compra pública dentro del perímetro fiscal del país o fuera del perímetro fiscal del país y llegaron al resultado que comento más abajo y dice me permiten que se lo lea dice si el estado se gasta 100 pesetas todavía estamos con los pesetas por la compra de un bien en España sea de defensa o de cualquier otro tipo le está costando realmente 24,52 ya que el resto lo recibe de forma en forma de impuestos tasas cuotas de la seguridad social etcétera bien de modo directo o bien por la actividad inducida mientras que si lo compra en el exterior le cuesta 100 esto es muy importante es muy importante tenerlo en cuenta porque si no lo tenemos en cuenta y hacemos los cálculos y esa parte de los 200 finalmente vamos a comprar en algún otro sitio fuera pues tendremos realmente que esas cifras nos bajan aparte de que hacemos el daño correcto pero seguiríamos sobre esto permítanme que me extienda si resulta que el estado la administración pública que es en este caso el cliente invierte 100 euros ya me pongo al día invierte 100 euros y compra producto de industria española y recibe de una y de otra manera 75 y esos 75 que recibe los vuelve a invertir comprando en industria española se transforma en una curva asintótica en la cual al final en 3 o 4 operaciones llegamos a un 90 y tantos por ciento de media quiere esto decir de otra manera que lo único que tendría repercusión serían los insumos que necesariamente habría que comprar en el exterior si hablamos de litio pues no tenemos litio en España y habría que comprar en fuera o cosas por el estilo todo lo demás entra dentro de la economía y genera riqueza y puestos de trabajo tema de la mayor importancia en todos estos cálculos son cálculos económicos muy simples como habrán podido ustedes comprobar y por eso le reitero mis disculpas pero no hemos tenido en cuenta otros factores que si al menos se deben denunciar y que en estos estudios que comentábamos anteriormente que se hacen de impacto siempre se tienen en cuenta primero se atrae investigadores de talento la fertilización cruzada que se produce en una instalación científica de este tipo es notabilísima se promueve la innovación y los productos servicios de alto nivel pensemos que estamos trabajando precisamente porque son instalaciones simulares con tecnologías de frontera con tecnologías que a veces es la primera vez que se intenta y hay que ensayar y por lo tanto es un terreno fértil del que surgen nuevos procesos nuevos productos que luego se pueden aplicar en distintas aplicaciones se generan focos de colaboración entre los distintos agentes la colaboración tiene que ser intensísima entre científicos e industriales se potencia el rendimiento de los centros de enseñanza superior la universidad tiene un papel fundamental se transforma la proyección de la imagen de la ciudad está hoy en el museo hablar de la ciudad del conocimiento el NODES sería un elemento fundamental en Granada se mejoran y amplían los servicios generales esos 400 que vienen más sus familias etcétera necesitan servicios culturales de transporte de educación de salud se potencia de una manera muy importante el tejido industrial de pymes tecnológicas se generan servicios de valor añadido se atrae financiación adicional se potencian las relaciones transversales del más de que se expone uno a sistemas de gestión de máximo nivel porque estamos hablando de no es lo mismo gestionar un proyecto a seis meses que gestionar un proyecto a diez años la complejidad es de otro nivel pasamos de orden de magnitud se potencia el capital humano un gran gobierno con el ayuntamiento de granada la diputación de granada la universidad de granada la junta andalucía la cámara de comercio de granada y las principales patronales andaluza nacionales europeas todas estas forman parte de lo que son la gran gobierno está presidida por el presidente de los empresarios de granada y cuenta como presidente de honor con el alcalde de la ciudad de granada así que esta mañana en el acto inaugural hemos ido aquí al presidente de granada y al presidente de honor de la propia organización un granada tiene como fin la localización de granada de proyectos y empresas de base tecnológica biotecnológica aprovechando la importante ventaja que supone la plaza de ganado para este tipo de industria y potenciando de este modo el tejido empresarial local y la creación de puestos de trabajo de calidad con aumento de la facturación del sector pero creemos que en los propios fines de la organización se marca perfectamente este tipo de iniciativas o este tipo de proyectos al día de hoy la organización cuenta con más de 500 empresas asociadas son 506 empresas asociadas que representan más de un 80% del sector tigre del sector bio de la plaza de ganado y que a su vez representa más de un 7% del PIB de la provincia hoy en día es el mayor traster tecnológico andaluz y uno de los mayores internacionales los datos están avalados y referenciados por el propio ministerio de industria que acaba de considerarlo la calificación de AE la ocupación empresarial innovadora en que significa que realmente representamos más de un 1% del PIB del sector agregado así como una organización que a pesar de su poca trayectoria tenemos poco más de 2 años y mil de existencia pues ya tiene una muy alta representatividad en cuanto a lo que es el sector económico y el sector industrial de la propia plaza y de la propia provincia de AE aquí tenéis lo que son nuestros órganos de gobierno lo comentaba antes el alcalde de la ciudad don Francisco Cuenca es nuestro presidente honor don Gerardo Pueblo presidente de la Confederación de la Comunicidad y Empresarios de la Cámara de Comunicidad gracias al presidente pero también contamos como vicepresidente como socio de honor con doña Sandra García delegada del gobierno de la Junta de Andalucía con doña Joaquín Rubio vicepresidente de la Comunicidad de la Comunicidad y Empresarios con doña Pilar Alanda rectora magnífica de la Universidad de Granada como vicepresidenta con doña Lucian Pérez excelentísimo presidente de la institución como presidente y con Fernando Rodríguez que se indicó como vicepresidente y una serie de representantes de las distintas instituciones aquí en las fotos muchas caras conocidas y queridas así que un órgano de gobierno donde están presentes todas las administraciones y todos los representantes nos da lo que hacía hoy de la organización 500 y empresas en estos últimos en estos poco más de dos años y medio de trabajo hemos propiciado en Granada la creación de más de 1.200 puestos de trabajo más de 6.000 metros cuadrados de oficina recuperando más de 17 ingenieros que habían tenido que emigrar un 8% de los 1.200 puestos de trabajo son de persona extranjera 14 empresas se han instalado en Granada 14 empresas extranjeras y estos son datos en cuanto a la representación de un porcentaje de universitarios en el 4º ¿Por qué Granada? y esto también yo creo que es importante porque aquí hemos hablado de todas las virtudes y ventajas técnicas de la propia Universidad de Granada que son elementos importantes nuestra universidad pues está en referencia en muchísimos aspectos pero también si queremos atraer a brillantes ingenieros doctores de otros países yo creo que también tenemos que saber poner en valor lo que es la oferta global de Granada pues es un lugar ideal para vivir un clima agradable con menos de 50 días de lluvia al año magnífica oferta en colegios privados y públicos que en uno de los elementos que nos venían dentro de la oferta socioeconómica que tuvimos que elaborar una de las mejores universidades del mundo vivienda a precio una dimensión adecuada menos de 500.000 habitantes a 20 minutos de la estación de Sierra Nevada cuando vaya a Taxco a 30 minutos de la playa y una atractiva oferta sociocultural y varios campos de hoy parece para nosotros que vivimos aquí en Granada pero cuando vienen muchas personas extranjeras a vernos en Granada se quedan asombrados con la calidad y la cantidad de oferta que tenemos en la propia provincia de Europa luego la universidad vemos aquí algunos datos tanto de la EXI de la Escuela Técnica Social y Integridad Informática que es una de las mejoras en el mundo el CITIC una de las más innovadoras de España primero universidad también en TIC entre las cinco primeras universidades en la UE 28 en un Shanghai 15 en una oficina de transferencia muy muy dinámica más de 350 grupos de investigación 50 spin-off 27 de la CITIC 60.000 alumnos 3.650 profesores y ya mismo 500 años de historia muy pocos universidades pueden presumir de estar a todos en la escuela ¿por qué Granada? también porque tenemos infraestructuras de cuadro tenemos dos aeropuertos a menos de 55 minutos más o menos según la velocidad de la ciudad ya no hay otra vía desde el final de Ferroperil esperemos que con el AVE en breve amplia conexión de servicios de transporte urbano acceso directo a la red troncal de datos máximo tenemos el más importante centro de datos de todo el punto de la Universidad servicio limitado de caudal y ancho de balda infraestructura de interconexión configurable y amplia de seguridad de suelo y de eficiencia todo esto conforma lo que es la oferta global de nada más allá de lo que es simplemente la oferta científica o la oferta técnica no voy a volver a explicar lo que es el proyecto el ENS y con el IFMIR porque ya se ha explicado hoy pero si es cierto que el Iberolupio está quedado en la ruta el SEPO para la construcción de infraestructura científica relevante de la majanda geológica entonces como lo hemos comentado voy a pasar directamente lo que son datos rápidamente de la provincia de Granada muchos datos antes lo ha comentado Javier en su estudio estos son parte del estudio socioeconómico que elaboramos desde la propia organización para bloquear esta preparación de la oferta de la criatura para el nada es un proyecto donde la primera fase de construcción iniciaría entre 2015 2016 y 2021 con un presupuesto cercano a los 350 millones de euros que hacía Javier un estudio con 400 millones esta es la estimación que tenemos más o menos unos 44 millones de euros al año la fase de operación sería de 10 años 2023 hasta 2023 y tendrían los costos de financiación cerca de los 55 millones de euros al año diferentes temas de financiación son posibles ya financiación en la etapa de construcción en la etapa de operación en otro momento antes pero también debido a la competencia internacional para agregar esta infraestructura resulta clave que la financiación en la etapa de construcción sea muy alta llegando incluso al 100% y esto se está trabajando hoy salió una noticia en los medios desde el propio consejero que estaba trabajando justamente en esta línea para llegar al máximo nivel de financiación en la primera etapa lo hemos comentado también la posibilidad de dotar con fundos estructurales de Andalucía u otro instrumento de financiación permite abordar el esquema de financiación como el sugerido presenta un valor competitivo notable frente a otras posibles candidaturas internacionales en cuanto a distintos resultados de impacto para hacer el cálculo que hacía ante Javier se podría estimar que en la etapa de construcción operacionales deberían lograr unos retornos que pueden cifrarse más o menos en 922 millones de euros de impacto del país hablamos antes de unos costes de 350 con un perfecto retorno que se espera con este tipo de instalaciones sería de 922 millones de euros con más de 510 millones en contrato para la industria española la creación de, ya que hablamos construcción total de trabajo de puesto de trabajo directo e indirecto durante toda la fase tanto de construcción como de operaciones de unos 12.000 empleados y los ingresos directos para la construcción a través de impuestos de 418 millones de euros con un mal estimado en 101 millones de euros tenemos que lo que ha comentado antes Javier que realmente es una operación financiera y económica muy atractiva y muy interesante para lo que es la provincia de Granada para que tenga un poco de magnitud 922 millones de euros suponen prácticamente un 6% del PIB de la provincia de Granada en cuanto a la financiación de lo esperado a pesar de la magnitud del proyecto las candidaturas se oponen un poste bastante reducido para España teniendo en cuenta los fondos europeos que podemos hacer como la comunidad europea antes la comunidad Andalusia no puede todavía ser hasta un 80% de estos fondos es un reto para lo que España está preparada como en tanto debido a su participación en su proyecto con Bifibeda y actualmente en la ejecución cuya financiación se verá parcialmente adotizada en cuanto a la financiación de lo esperado el poste toda la operación del ENS y del Euterio y del Transus estrella de los 350 millones en el cuento de operación de 55 millones anuales y en este proyecto tendrían garantizado una segunda fase de inversión cercana a los 600 millones de euros con los presupuestos de operación de unos 100 millones de euros a partir del 2033 estas son las distintas acciones que hemos realizado para llegar hasta aquí lo comentábamos antes empezamos a trabajar en la promoción de este proyecto en noviembre del 2014 así que ya llevamos un tiempo trabajando en este proyecto bajo la encomienda de nuestra junta directiva se creó una comisión de seguimiento del proyecto en la cual participaron técnicos y representantes de las distintas organizaciones y organizaciones presentas dentro de esta junta directiva esta comisión trabajó para la emisión en abril de 2015 de uno escrito de adhesión y apoyo al proyecto por parte de la Junta de Andalucía de la Universidad de Granada del Ayuntamiento de Granada de la Diputación de Granada de la Constitución de Empresarios de Granada y también de la Cámara de Comisión con todos estos escritos permitió justamente y se ha comentado antes este escrito de adhesión y apoyo permitieron que en el Ministerio de Economía y Gobierno de la Nación en el mes de mayo de 2015 se proponiese justamente Granada como candidata para albergar esta iniciativa y la Cámara de Comisión la candidatura sobre el fruto preto nosotros habría distintas fechas como se ha comentado pero se espera que se siga trabajando en las siguientes reuniones donde veremos cuál es el resultado de esta candidatura y de todo el trabajo que está haciendo de todo el trabajo que hay que hacer todavía cual sea para diciembre la siguiente reunión para diciembre de este año la comisión de seguimiento que se creó en el seno de la Nación de Granada está trabajando también junto con el CEMAT en lo que hace coordinar la participación con más de 60 investigadores involucrados en el proyecto sobre un estudio previo de identidad a distintas ubicaciones se propusieron cuatro ubicaciones en la comisión se propusieron cuatro ubicaciones el puerto de Motril el parque metropolitano de Oscusa en Granada el parque industrial de Alendín Marchalendín y la ciudad de Granada se descartaron la ciudad de Granada de Alendín encomendando un estudio técnico a un hipacho de ingenieros compuesto con ingenieros madrileños y ingenieros de Granada para justamente analizar lo que es la idoneidad de las dos otras ubicaciones por lo que ahora mismo las dos posibles ubicaciones que se están barajando para lo que es la instalación en Granada es el parque metropolitano de Oscusa y la zona de la SAU que está en el puerto de Motril cercano al puerto de Motril que es la zona de expansión industrial del puerto de Motril por otra parte desde un Granada se realizó un informe de impacto socioeconómico de los cuales algunas de las cifras son las que he trasladado ahora incluyendo también un informe motivado de inundidad de instalación en la provincia de Granada y de la instalación de SAU este informe junto con toda la documentación de inundidad de ubicación más el tratamiento económico usa la documentación que se va a barajar para seguir defendiendo la candidatura de Granada como ubicación para el proyecto estos son los componentes de la comisión de seguimiento que han trabajado justamente para llegar hasta aquí se contó con Teresa Fernández del Ayuntamiento de Granada Alejandro Zuberia gerente de la agencia IDEA Javier Díaz profesor cultural Antonio Mercatala Antonio Mercatara de UNOBINNEC por mi parte nada más simplemente herá poner un poquito en nuestro conocimiento por lo que se había hecho la situación de Granada y las distintas labores que se habían hecho para llegar a la situación Gracias. 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 La instalación de fusión JET, que está en el Reino Unido, hubo un momento que se planteó, bueno, o ponéis más dinero o la extensión durante cinco años más de JET, pues habría que considerarla. Y los ingleses, claro, no es suyo, siempre dijeron, ah, cuando queráis lo cerráis porque en el Reino Unido hay pleno empleado y estos señores que están trabajando en JET, seguro que si van a la industria, con lo inteligentes que son, van a ser incluso más productivos que en vuestra instalación. Bueno, luego uno leía la prensa local y no era esa la opinión que tenía, pero es cierto que en España y en Granada, en una situación donde el pleno empleo es algo agropecialmente alejado, pues cualquier instalación de un equipo es un movilizador económico importantísimo. Después, peculiaridades de esta instalación. Si uno compara con otras instalaciones como el CER, el Sirtotron de Grenoble, instalaciones internacionales, en general, o la SS de LUD, son instalaciones cuyo lanzamiento ha sido resultado de la formación de un consorcio de países interesantes. Nuestro interlocutor en el lobby, en esas instituciones son, pues una serie de países a los que hay que convencer que venir a España es un buen negocio porque tenemos un buen proyecto, tenemos un buen emplazamiento y somos generosos, suficientemente generosos en la oferta económica. En el campo de la investigación en fusión históricamente, los grandes proyectos han sido resultado de, en Europa, de decisiones de la Unión Europea, es decir, el programa de fusión en Europa hasta ITER, este gran proyecto ITER en el sur de Francia, lo ha gestionado directamente la Unión Europea y entonces el interlocutor era la Unión Europea, sin más. Y lo que se ofrecía no era ser sponsor del proyecto en tu país, sino que se ofrecía un sitio. Y entonces un equipo internacional venía y te hacía el proyecto, por ejemplo, el proyecto ITER en Francia, siendo Francia una potencia tecnológica, Francia no pone nada más que el sitio. Y luego, si las industrias francesas ganan contratos, eso es porque se presentan a los concursos gestionados por un consorcio internacional en parte y en la parte que corresponde a la aportación europea por la Agencia Fusion for Energy, que es el 4N, que está en Barcelona y que actualmente he sido yo del Consejo de Gobierno. Entonces, el esquema hasta ahora ha sido Unión Europea, gestión del proyecto, a través de una agencia ejecutora, en este caso, el Consejo de Gobierno. Es decir, el país que pone el sitio, además de poner el sitio, es promotor del proyecto. Es un poco como el CERN, como el Consejo de Gobierno, como otras instalaciones internacionales. Y eso significa que, si para ITER valemos, si es un buen sitio y tuvieras influencia política para ayudarte a la candidatura, para atraer la candidatura de dones, hace falta, con el dinero, tener influencia política, sin duda, y, muy importante, demostrar que como sponsor vas a ser capaz de hacer la parte del proyecto que vas a pagar. Y ahí es donde, me he dicho que España tiene una gran ventaja. Puede que España tenga aquí el contracorriente si nos enfrentamos, nos comparamos con ofertas de países que tienen una grandísima dotación de fondos estructurales, en ocasiones muy por encima de lo que podrían gestionar en sus últimos años, ¿no? Puede que nos encontremos con ofertas muy generosas, en financiar una fracción altísima del proyecto directamente por parte del país. En ese caso, si nosotros tenemos que nadar con nuestra corriente, porque no seamos capaces de hacer una oferta tan generosa, dado que nuestros fondos estructurales ya no son tan ilimitados como pudieron serlo en tiempos, y que hay muchos otros proyectos que en un momento dado pueden ser objetivos del uso de fondos estructurales, pues si no podemos hacer una oferta tan competitiva económicamente, tendremos que jugar nuestra baza de, si España paga el 40 o el 50%, España va a ejecutar, se va a responsabilizar tecnológicamente ese 40 o el 50% del proyecto. Y eso sí lo podemos hacer, porque a día a día de hoy, y gracias a los trabajos previos de la industria y de los proyectos de investigación, España realmente puede construir dones con colaboraciones puntuales muy importantes, como son la aportación del 4 colores de frecuencia o los biomódulos por parte de Italia y de Francia y de alguna otra cosa en general, España no quiere hacer frecuencia, como cual, que ofrece una solidez y una seguridad con este proyecto que se ponga en cuenta. Después, un tema que sí es importante que todos tengamos en cuenta. Hay otros proyectos, los Juegos Olímpicos, por ejemplo, tú vas al Comité Internacional, ganan la votación y ya tienen los Juegos Olímpicos. Aquí, el proyecto Dones no está tan maduro como los Juegos Olímpicos o como algunos otros proyectos que simplemente están buscando una candidatura para evaluar y asignar. En el proyecto Dones, como he estado hablando, hay un coste de construcción, un coste de operación. Todos los países que estamos planteando candidaturas, planteamos financiar una parte de la construcción y a poder ser una pequeña parte de la construcción. Eso significa que tiene que haber una contraparte que asuma a todo el otro coste. Esa contraparte tiene que ser socios internacionales, Japón, Corea, en pequeñas aportaciones a algunos socios europeos que por desarrollo tecnológico les interese participar. Por ejemplo, sería muy previsible que Francia quisiera aportar los biomódulos o al menos el know-how, aunque la parte industrial se financia de otra manera, o que Italia aporte el barrio poder de la gran frecuencia. Pero digamos que al final hace falta dinero y ese dinero es una aportación de la Comisión Europea que es la parte de la Agencia Pusina 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 Pusina. A día de hoy, la Agencia Pusina 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 no tiene ese dinero que hay preparado para asignar. Es decir, que el lanzamiento del proyecto Dones será el resultado de una negociación entre un país bien situado a la hora de presentar una candidatura y un interlocutor, que es la Comisión Europea, que tendrá que encontrar el dinero que falta. Es razonable que lo encuentren y la opinión que existe el día de hoy es que van a pelear para encontrarlo, pero se requiere una aprobación por parte del Consejo de Ministros de la Unión, donde están todos los países miembros, para dotarse de presupuesto. ¿Qué quiere decir eso? Que aparte de tener una buena candidatura y de tener una candidatura comparativamente competitiva con los que pueden tener otros, el país que quiere construir Don tendrá que hacer un trabajo con los socios europeos para convencerles de que es un proyecto interesante y aporten la financiación en ese año. Por lo demás, volviendo a la parte inicial, estamos bien situados. Creo que España sería, a día de tecnológicamente, el país mejor situado en toda Europa para hacerlo. Sin duda, hay grandes potencias tecnológicas que sí se lo proponen que lo pueden hacer, pero probablemente les costaría un poquito más que a nosotros, a todos los minutos yo, mucho trabajo hecho, pero bueno, pues la situación oportunamente de partida es muy buena. Muchas gracias. ¿Pero qué? Sí, gracias por una palabra. Bueno, yo quisiera hablar sobre todo de acierto local, de lo que significa para la Universidad de Granada. Como muchos de vosotros sabéis, este proyecto fue impulsado por la feriaquímica de Serenano, cuando era director por lo deudo, y el equipo que nos incorporamos, pues en el primer momento, cuando lo hemos estado por lo único, seguimos apoyándolo. La organización de esta jornada, hoy aquí, es una adversidad por parte del Ministerio de Transferencia e Investigación, si lo corroboramos, estamos convencidos de que este es un proyecto que puede ser muy bueno para nuestra universidad. De duda caber, es que también para Lucía, para España. Yo estoy muy, muy contento de ver aquí muchos investigadores esta mañana, han llegado también en la Universidad de Granada. Algunos que habían planteado serían de estar bastante, porque no sabían muy bien de lo que iba el proyecto. Hay mucha información que ha ido apareciendo en la prensa. Y esta jornada va justamente en el sentido de intentar calificar cuál es el potencial del grupo de investigación para poder participar en este proyecto, cuáles son sus fortalezas, y también para vino a vía de trabajo, de campos, que antes posiblemente nadie hubiese pensado adentrarse en ellos para desarrollar proyectos de investigación, investigación básica, investigación aplicada. Y yo creo que estas jornadas son un buen escaparate para mostrar a la comunidad universitaria particular de Granada, ya entiendo que en Andalucía, en España, pero por mi condición desde el restaurante de Granada, especialmente pensando en ellos, pensando en todos los grupos de investigación, desde el área de la salud, desde el área de la física, desde el área de la química, de las tecnologías, de la información, de las comunicaciones, todas las aportaciones que pueden hacer en el futuro de este proyecto. Está claro que son muchas, nos han dado una universidad con mucho potencial en toda esa área, y lo que tenemos, que es tanto el grupo, que si no son expertos en el tema de fusión, en temas relacionados, con todos los proyectos que han tenido alrededor, sí que pueden realizar su investigación. Y mi llamada y mis palabras son para intentar buscar esa asignación posible, esa campos de acción. En Europa, las tecnologías de la fusión son muy importantes, como decía el poniado de 200 ponentes, el mismo grupo está capitaneando muchos de los proyectos de fusión nuclear, han estado distintos países, Japón, Estados Unidos, todo el grupo, estamos jugando un papel muy importante dentro del desarrollo de la fusión nuclear, como he tenido aquí, distintos aspectos de CIEMAR, que realmente están capitaneando proyectos líderes internacionalmente, y yo creo que, bueno, para Granada, para muchas universidades, mucha gente del mundo científico ha dado una oportunidad para subirse a este barco, para saber cuáles son las posibles asignaciones, y creo que España, Granada, en su conjunto, tienen mucho músculo para poder aportar mucho y saber a este tipo de proyectos, y esta es mi intención, de ir con las llamadas, a una llamada, a un grupo de investigación, que han planteado bastante, y terrogan antes del director de investigación, a muchos de nuestros colaboradores, para saber ubicarse de qué podría suponer esto en cara a su investigación. Qué duda cabe, que en mi existencia era todas las conferencias que habéis dado, y mis conversaciones con Ángel Barra, y a esta, yo he detectado que hay nuevos campos que se pueden abrir, y la Universidad de Granada no está cerrada, abrir la posibilidad de que grupos de investigación nuevos puedan venir aquí vía programas de captación de talento con investigadores que puedan aportar su saber hacer en esta materia, y que pueden incorporarse en otro departamento, en otro grupo de investigación. también, qué duda cabe, que la Universidad de Granada está abierta, colaborar con otras universidades y con otro grupo de investigación, no solamente de Andalucía, sino del resto de España, para programar proyectos a nivel europeo, a nivel nacional, o a nivel autonómico, que puedan incidir en una mejora de todo lo que sea la investigación en la energía de difusión nuclear, estamos abiertos y la producción que está atendida, y lo digo, esto es un proyecto de Granada, es un proyecto de Andalucía, es un proyecto de España, es un proyecto de Europa, tiene unas dimensiones internacionales, y yo lo veo así, yo he ido con vuestro manifiesto y yo estoy convencido de que las jornadas que estamos celebrando aquí van a ayudar a calificar estos aspectos, de verdad, creo que los grupos de investigación que han existido y los que no han existido, pero que tengan información directa del evento, pues, piensen hacer un poco de intrapresión, piensen cómo reformular su propuesta, y sobre todo, a partir de ahora, con las conversaciones que tenemos, pues bueno, hay que ir dando paso, hacia la construcción del proyecto, hay que organizar, seguramente, la actividad para poderse trabajar duro, conjuntamente, entre las distintas administraciones, también entre las universidades, con la Junta, con el Ajuntamiento, con la Diputación, con el Estado, y la Universidad de Granada está presta a ello, está presta a intentar apoyar esta iniciativa con todo el papel que pueda hacer, es la que va a tener una situación muy libre, que tiene que verificarse, como haré a lo largo de este mes, yo en mis distintos debates, con algunos de los profesores de esta iniciativa, ya lo he comentado, que España está en una situación política muy muy estable, en este tipo de meses, como lo sabemos, y hace falta tomar decisiones económicas, decisiones de cómo organizar esta candidatura, hoy aquí los ponentes ya nos han manifestado cómo esto se puede hacer, y la verdad es que muchos que había esa visión que nos ha dado, hacer una oficina, y hacer una serie de tareas que tenemos por delante, y lo que sí puede decir que lo que puede ser, nada, va a poder dar esta tarea y va a ser acicate para intentar lanzar todas esas pasos a pasos, poquito a poquito, que hay que dar para llegar a la construcción de proyectos, y quiero hacer la llamada, y evidentemente, todos los investigadores no van a ser nada, que creen que puedan aportarse dentro del transporte, ¿no? con lo cual es con nosotros, y evidentemente ya he tenido conversaciones con algunos, y creo que saben muchos más, y de ahorrar, y no hace falta, pues, el trabajo U, estamos conociendo lo que va, sabemos todos los libros del mundo y del futuro, pero hay que ponerse a trabajar, y lanzar el proyecto adelante, estamos hablando de los próximos 4 o 5 meses de tener organizado una muy buena propuesta, entre todas las entidades, entre todas las nuestras que participan en ello, y ahí nos vamos, nos vamos a posicionar a la base de verdad, para poder hacer factible la construcción del proyecto, yo creo que tenemos que ser positivo, el futuro es muy positivo, hay muchas cosas, y sobre todo, me ha gustado que España tiene mucho músculo científico en esta área, puede ser que no tengamos tanto dinero, pero no siento que dinero es lo más importante, la idea, los proyectos, eso es lo que vale realmente, y esto es así, así que, nada más, mi análisis, sobre todo, ya digo, como instalator no hay que hacer nada, yo creo que el proyecto es mucho más en su variedad que lo que yo creo que para todas las medidas científicas, que sea nada, esto es bastante hecho aquí. Muchas gracias, Tique. No, solamente unas palabras, porque yo ya he utilizado mucho de su tiempo anteriormente, y las dos personas que me han precedido andando en el clavo que yo pretendía comunicar en este panel. Bueno, tras las palabras de Joaquín, por un lado, planteándonos cuál es la situación y cuál es realmente las vallas que tenemos que saltar todavía, yo me atrevería a decir que para eso necesitamos lo que hemos comentado, focalización de esfuerzos, que las dudas que pueda haber y que son muy legítimas y que no solo los equipos de investigación, sino incluso en otros ámbitos ciudadanos e industriales, etc., puedan tener, hay que tratar de hablarlas con toda transparencia, que lo conozcan bien para conseguir el mayor grado posible de solidaridad del proyecto, de focalización del proyecto. Es muy importante que la ciudad que lo va a coger con todas sus fuerzas vivas lo conozcan y de mayor o menor fuerza, pero que lo apoyen, que no existan dentro de lo posible voces discordantes que en un momento determinado puedan hacer algún daño o puedan ser utilizados por una contraparte, por decirlo de alguna manera, y que tampoco sería la primera vez que sucediera. Eso es muy importante, toda esa labor que hay que hacer de back office, hay que hacerla, hay que prepararse para todo ello, de tal manera que las propuestas y las acciones que se hagan tanto en el Estado, que es quien tiene la responsabilidad finalmente de presentar la candidatura, como a nivel internacional lleven la solidez de toda una ciudad, de todo un pueblo, de la universidad, etc., de la industria relacionada que está detrás del proyecto. Esa solidez, esa imagen de solidez es muy importante. Simplemente destacaría eso y efectivamente nos tenemos que poner todos a trabajar. aquí no sobra nadie y probablemente faltan todos, pero sobrar no sobra nadie y creo que todos tenemos que trabajar para tratar de sacar adelante una candidatura que sin ser, como lo decía anteriormente, una gran instalación científica, pero sí es una instalación importante, será una instalación singular y la mayor que exista en España en el caso de la eventualidad que espero que sea así de la próxima. Sin más. Muchas gracias. Jesús. Sí, bueno, muy brevemente porque con lo que se ha comentado yo creo que el tema está bastante claro. Yo quería poner el acento en una cuestión que creo que es bastante importante de cara a la consecución de esta candidatura. es precisamente lo que decía Javier ahora, la alineación de todas las estrategias. Antes hablaba Vito, de Don Granada como una iniciativa en la que todas las instituciones de todos los ámbitos como la Junta de Andalucía, la Diputación, el Ayuntamiento, la propia Universidad, la Federación de Empresarios, todos estamos unidos y alineando estrategias en este sentido. Creo que es esencial unificar el esfuerzo aunque no haya fisuras e identificar cuáles son nuestras capacidades y nuestras fortalezas. Enrique, el vicerrector ha comentado la decisión clara y firme de la Universidad apostando por este proyecto en el ámbito científico desarrollando políticas de captación de talento para cumplir aquella deficiencia en el contexto. De esta manera los medios preguntaban por una declaración que había hecho el consejero de que no teníamos especialistas en la línea de investigación específica supongo que se refería a fusión pero sí es cierto que en la Universidad de Granada hay ejemplos previos en los que ante una demanda nuestros propios investigadores se han reorientado y han conseguido un éxito notable en tiempo recto. En la escuela de informática creo que es un ejemplo bastante claro en la escuela de camino sin una tradición previa de ingeniería en muy poquito tiempo procedentes de núcleos de investigación bastante consolidados como son física y matemática en la propia universidad pues se han reorientado y hemos conseguido desarrollar una disciplina en el ámbito tecnológico que hoy por hoy son incuestionables y gozan de un prestigio muy consolidado en el contexto internacional. En el ámbito de la transferencia que es la parte que más me atañe yo creo que este proyecto puede ser también un revulsivo en este campo. Nos va a permitir reorientar, nos va a permitir afianzar el cambio cultural en la organización y potenciar a través de todos los mecanismos de transferencia la actividad de nuestro grupo de investigación en colaboración con la empresa. Yo creo que eso es importante ponerlo en valor. El parque tecnológico que ha sido una iniciativa también relativamente reciente ha supuesto que los indicadores de transferencia en ese contexto en ese ámbito se han multiplicado de forma espectacular. Hace 15 años cuando el parque estaba se puso la primera piedra del edificio del Pí Granada que fue el primer edificio del parque la investigación biomédica en Granada era importante pero los indicadores actuales 15 años después 16 años después se han multiplicado por varios tres, cuatro o cinco veces en determinada ámbitos como esa patente generación de empresas de bases tecnológicas etc. Por lo tanto yo creo que este poniendo a la idea inicial de alinear estrategias e identificar cuáles son realmente nuestras capacidades es fundamental para preparar un proyecto sobre el proyecto. Muchas gracias. Bueno, yo la verdad es que no tengo mucho que decir ahora mismo la verdad me gustaría oír preguntas también de la audiencia yo solamente me gustaría quizás enfatizar o aclarar un poco el aspecto de la transferencia o la participación del grupo de investigación en la Universidad de Granada es algo que aunque se decida construir la instalación aquí no es una cosa que tenga que producirse de un día para otro no puede ser una delta es evidente que de un día para otro no puedan aparecer los centros científicos de la Universidad de Granada capaces de construir los proyectos tiene que ser y es lógico que sea un proceso que debemos orientar en la dirección correcta pero que llevará tiempo que tiene que ser poco a poco ahora mismo a nivel europeo hay 100 o 150 personas trabajando en el proyecto y lo único que tenemos que hacer es que la participación de la Universidad de Granada y de las industrias de la zona cada vez vaya aumentando poco a poco no hace falta que sea cinco veces más cada seis meses con que sea el doble cada año pues es más que suficiente en ese sentido yo creo que en el CIMAR nosotros estamos totalmente dispuestos a ayudar todo lo que sea y lo que me gustaría señalar es que estamos dispuestos a venir aquí a hacer explicaciones concretas de detalles concretos de ideas de discutir ideas posibles proyectos de investigación o que vengáis a trabajar el CIMAR de una temporada todo lo que se pueda y bueno estoy seguro que cuando la cosa se ponga en marcha gente del CIMAR estará dispuesta a trabajar aquí o sea aquí en principio es algo que tenemos que ser viciosos pero no hay que angustiarse como que tenemos que hacer un cambio radical porque primero no sería posible y segundo es algo que saldrá naturalmente poco a poco entonces no tengo nada más que decir pues a continuación aprovechando que modelo voy a hacer una pregunta antes de pasar algo más allá solamente son dos preguntas una es bueno ¿qué se debe hacer en los próximos planos temporales? ¿próximo mes? ¿próximos tres meses? hasta el momento que se tomen la decisión seis meses que por supuesto de un modo sintético no se puede especificar pero no sabemos no también nos han dado un trabajo de luna muy buena pero probablemente por enfatizar mensajes más claros que que esos son los pasos o los hitos principales y en segundo lugar en ese contexto ¿qué factor de éxito es el que hay que intentar factores de éxito hay que intentar potenciar más? si realmente la cuestión es lobby pues ¿qué hay que hacer en el lobby? ¿qué se puede hacer? porque España en los últimos años no ha sido particularmente exitosa en el lobby político ya no me refiero en el ambiente científico sino en general por muchas razones entonces claro ese puede ser es decir que no se ha ganado en materia del índice o otros aspectos los factores pues enfatizar mucho más el impacto económico en la en la región que recibe fotospedes o o determinadas cosas pero en las dos cosas no ¿qué se pueden hacer en estos planos temporales y los factores de éxito fundamentales para para ganar el proyecto porque la base ya se tiene estatal pero parece que ha de quedar como una forma para ese de ahí yo sin estar teníamos en contradicción con o en la aproximación agresiva digamos que plantea que en algunos escenarios sería lo que habría que hacer yo dado la situación del proyecto preferiría adoptar un motivo un poquito más bajo por el momento es decir nuestro nuestros autoridades tienen que trabajar con la Consejería Europea nuestras autoridades tienen que clarificar en ese uso de los fondos estructurales que cifras se pueden barajar sin embargo tenemos una discusión muy abierta sobre vamos a llamar a este la comisión o al otro esas cosas pues hay que hacerlas pero no hay que hacerlas digamos jugando un perfil más bajo al menos en cara al exterior pero sin duda hay que trabajar y yo creo que la parte quizás hay gente que puede encontrar aquí pero la parte técnica la tenemos prácticamente hecha la tenemos todo hay que trabajar pero porque llevamos una ventaja sobre cualquier otro yo creo que es más ahora la parte de que nuestras autoridades se centren por decirlo de alguna manera lleguen a acuerdos y pues planteen el interés de España y lo defiendan en los foros adecuados pero que no es algo que puedas estar todos los días con tanto con quien hablas y con quien hablas yo estoy de acuerdo contigo Joaquín pero también estoy de acuerdo con Javier no sé si es posible las dos cosas yo lo que creo que tiene que ocurrir es lo primero de todo es ese acuerdo político que parece haber entre el Ministerio y la Junta de Andalucía se tiene que manifestar en algo ellos no tienen por qué contarnos todos los detalles del acuerdo pero que tienen que manifestar en un acuerdo y para mí una de las manifestaciones de ese acuerdo es que exista un grupo de trabajo que ya medio existió pero de alguna manera se tiene que reactivar un grupo de trabajo que involucre a todas las administraciones que participan en el proyecto que tiene que preparar que tiene que trabajar ese grupo de trabajo tiene que trabajar en dos niveles por un lado el nivel técnico de preparar la documentación que hay que presentar para la temperatura que efectivamente está casi preparada pero bueno dependiendo un poco de si disponemos de un poco de presupuesto o no se puede incluso profundizar en algo más de los detalles técnicos de caracterizar el tratamiento incluso avance en la preparación de algún informe técnico que está claro en los casos de los cuales debe ser pero bueno la información que tenemos ahora con muy poquito esfuerzo sería suficiente por lo menos para los próximos meses y luego tiene que trabajar ese grupo de trabajo tiene que trabajar en un segundo nivel un poco más político tiene que efectivamente hacer una labor de lobby que no tiene que ser muy pública a lo mejor no tiene que ser muy definida pero si tiene que ser organizada tiene que haber una cierta coordinación y planificación de que es lo que queremos hacer aquí queremos atacar si es Japón con el que queremos llegar a un acuerdo si es Alemania si a lo mejor nos interesa hablar con los polacos y conseguir que nos renuncien a su candidatura y que se unan a nuestra hay que pensar un poquito en una estrategia y creo que efectivamente sería muy conveniente como proponía Sabir que hubiera una cabeza visible de representar la candidatura entonces sería muy bueno que hubiera una persona que no el valorismo ni los legítimos derechos que asisten a quien tiene que tomar las decisiones y plantear los ritmos pero nuestra obligación yo creo que por parte de la academia por parte de las autoridades locales por nosotros por parte de la industria etcétera es esa colaboración en los ámbitos tan abiertos o tan discretos como sean en el salio en cada momento pero que sienta que estamos ahí detrás es decir que no es algo que está olvidado sino que digamos el pueblo soberano representando o representado por todas esas instituciones pues tiene interés y está detrás tratando de de ayudarles a que se consigamos mejores resultados ese es nuestro nuestro interés y en eso es en lo que estamos colaborando muchas veces con más discreción de la que a nosotros nos gustaría tratando de estar dentro del ritmo y poniéndonos detrás ni siquiera hablamos sino detrás de lo que están haciendo las autoridades competentes pero también sin alejarnos demasiado y sin dejar que eso se enfríe pues porque ahí todo el mundo tiene obligaciones más en estos momentos políticos que también son incertidumbres para nuestros responsables pero bueno hay que seguir porque en otras áreas nuestros competidores a lo mejor no están en esas circunstancias y entonces a lo mejor pueden correr más que nosotros y esa vista de reojo a lo que pueden estar haciendo otros también es importante unirme a lo que dice sobre todo el ángel yo creo que hay que hacer las dos cosas hay que tomar un proyecto técnico de su parte de este año pero también hay que hacer a los lados de lobby y de marketing hay que criticar cada vez más a la sociedad hay muchas noticias al respecto pero hay que criticar más y hacer el partícipe a la sociedad también del proyecto a mí me ha sorprendido las imágenes que ponían que salieron como en Japón que se hace parte de que no había en mayo pero ahora hay 6 millones y abajo son muchos en la ciudad bien vale pero aunque no sea 6 millones o sea al menos un proyecto de temperatura para España y para ganar las comunidades que también sin duda es muy importante también la importancia para nosotros es la misma ojo de cualquiera de los mexicanos yo creo que también hay algo muy importante como hacer porque tenemos que intentar hacer hay que picar más a la sociedad picar más a la sociedad que lo que esto supone clarificar la idea y de la mención que no hay completamente ahí con Ángel que posiblemente hacer algunas acciones en Bicoropía Ana porque organiza el Mecho de la Investigadora de la Universidad de Granada y yo me propuso hace unos días hacer alguna acción para aplicar más el proyecto a la sociedad en esas jornadas que organiza la Universidad de Granada en el Parque de la Ciencias también posible que lo hago llevar a cabo algún acto de difusión y en definitiva aplicar y conseguir que la sociedad apoye también que entienda el proyecto y que entienda lo que esto supone para nosotros es no de la misma investigación pero hay que hacer las dos cosas lo hay que hacer marketing en España siempre ha sido un punto de la venta muy bueno y de esta forma la realidad todavía está mucho más efectiva por la parte de la ciudad de la Universidad de Granada yo no he oído saludos a los que están manifestando de ese comité que dice la falta también soy realista de eso lo dije en algunos de los que están incluso en el proyecto detrás de la situación política en España me ayuda mucho muchas gracias normalmente la Junta sí el Ministerio también tiene que participar además el gobierno que sale después de las elecciones pero yo sí creo que tenemos que empezar a marcar una ruta a partir de lo que estamos haciendo y conseguir seguramente esa comisión que trabaje independientemente del gobierno nacional salga a la ruta de vacaciones y tener ya marcado una estrategia de trabajo con un comité de trabajo y ahora tenemos esta persona que lo podemos buscar entre todos tenemos la otra manera para pensar que la persona lo pueda liderar y luego esa estructura de comité que tome las decisiones que es mejor sea para el proyecto y donde están representadas todas las posibles totalidades de personas que apoyen el proyecto y un comité técnico realmente trabaje vía a vía que sube a todos los problemas que vaya avanzando esas cargas de marketing de implicación de la sociedad o de las técnicas que están mucho más resueltas y en la universidad como vuelve aquí va a estar en esa línea y yo no quiero que ahora todo el mundo la universidad va a investigar en el proyecto de agregadores yo que se ponga en la universidad pero si quiero que veas la oportunidad que se haga yo la veo así en el mundo y creo que es una oportunidad para nosotros para todo el mundo o toda la universidad de la universidad de la universidad de la universidad de la universidad bien no tengo nada más bueno pues ahora es nuestro turno ¿te preguntas? Antalén Yo quiero yo hablo en nombre de la universidad entonces yo hablo en nombre de la universidad que me propongo que esto se ha sentido un poquito más a través de una universidad cultural y llamada entonces tenemos una sala abierta para todo el de la universidad de la universidad estupendo como el lectivo justamente eso lo que estamos explicando más y quizás todos todos los foros que tengamos ya lo del parque de la ciencia muchos investigadores pero aquí otra fundación no pero estupendo muchas gracias por la propuesta a mi me alegra estar imaginada como esta y me alegra tener una mesa en la que tenemos miembros de CIEMAT de OCR apoyando este proyecto pero de hecho sin embargo me falta el hecho de que estén sentadas en esa mesa también las instituciones la Junta Andalucía del gobierno central entonces me gustaría saber por qué se ha desarrollado tan lento hasta ahora este proyecto o por lo menos de una forma tan abierta o tan dinámica hacia la miel porque en este momento no están ellos en la misma mesa ahora doy la palabra pero si eres un bolso técnico entonces por eso es lo mejor que ahora que a poder son un aspecto importante la mesa de ganas se plantea hacer este bolso pero desde un punto de vista muy científico digamos académico cierto que esta mañana han acudido a algunas actualidades no sé si estaba esta mañana en apertura tanto del gobierno local representando al ayuntamiento propio alcalde como de la Junta Andalucía pero desde un primer momento lo que presentamos es intentar mostrar a la sociedad la comunidad científica España y Andalucía todas las oportunidades de un entrevista científico tanto en la investigación básica como aplicada esta era la primera idea que tuvimos realmente en el segundo de la universidad también no te voy a mirar es una cosa que estaba en un momento político en la que se hacen una serie de elecciones y aunque necesitamos que los partidos políticos también se postulen sin embargo no queríamos convertir esto en un acto político porque creemos que fuera evidentemente científico eso no quita que seguramente las próximas supongo las actividades que se van a organizar en torno a la ciudad viene de la universidad viene de la universidad viene de hombre a nada viene de el ayuntamiento estoy así seguro que también se va a dar caída y se va a dar otro perfil a lo bajo que lo hayamos organizando pero esta vez por el momento en el que nos estamos situando en el momento de elecciones nacionales desde la universidad nos quedó más conveniente abordar el aspecto científico de transferencia eso no quita como esto me ha hecho manifestado en las declaraciones que estuve comiendo viernes con el consejero la pregunta también la ha comentado en apoyo grande y nosotros estamos siempre en conexión tanto con la Junta de Andalucía como con el Ministerio la Junta de Andalucía está en la posición más grande ya y algún año no se ha consolidado el gobierno y el día atrás pero en el Ministerio es cierto que está en una situación de integridad los compromisos van a estar limpio y eso no quita nada más tan interesado y se nota que para los partidos tienen un apoyo muy grande creo que hace tres o cuatro semanas alguna declaración del Ayuntamiento de Granada a favor del director de todas las acciones críticas pero sí que voy a dejar muy claro este tema queríamos que fuese algo muy interno científico transferencial y así como he hecho ¿eso significa que no hay interés por parte del partido? no sí que lo hay ¿por parte de las autoridades? sí que lo hay pero hoy estamos discutiendo en este tipo de mundo sin embargo o sea sí espero que no está yo entiendo que bueno las caras visibles en el momento en el que todo está es complicado que aparezca o que se muestra en una jornada pero sin embargo hay un montón de personal técnico dependiente de estos organismos que tampoco están aquí yo entonces eso es una cosa que me llama la atención no hay técnicos de la Junta o del Mineco o de la Agencia Idea o ese tipo ¿habíamos invitado técnicos del Instituto de la Junta como del Ministerio que no pudieron venir? es un tema de agenda no es un tema de negocio sin empresa para asegurarse yo si puedo decir algo bueno yo me gustaría decir que la razón de que tengamos los documentos técnicos preparados como he dicho que están casi preparados unos cortos los documentos sean fáciles de prepararlos porque alguien haya tenido la primera idea de ponerse por su cuenta prepararlos la decisión de empezar a preparar esos documentos técnicos empezó hace prácticamente dos años año y medio aproximadamente que empezamos a tener una reunión en Granada y el Ministerio junto con la Junta de Andalucía organizó un grupo de trabajo o sea ese grupo de trabajo que mencionaba antes existía ya hace yo creo que prácticamente un año y medio o una cosa así y hemos estado trabajando bajo su coordinación es verdad que ha habido unos meses en los que la situación ha estado bastante parada primero por las elecciones aquí o sea cuando hubo las elecciones aquí hace ya un año ya estaba trabajando ese grupo de trabajo y es verdad que durante un tiempo la situación se ha paralizado un poco luego las elecciones en el gobierno central y luego las nuevas elecciones en el gobierno central y ha habido unos meses en los que es verdad que ha habido un cierto enriquecimiento del proceso pero en la preparación de la propuesta y en la discusión relacionadas con ellas se lleva trabajando desde hace tiempo también es verdad que el tomar una decisión final de cuánto y te lo pones en cada uno de los sitios es una cosa que no es tan fácil de tener un compromiso por parte de nadie y aunque estábamos trabajando en los aspectos técnicos en los aspectos financieros no acababa de definirse en la situación pero yo sí me gustaría señalar bueno los estudios de impacto por ejemplo que se han mencionado no el de Javier pero algunos de impacto no es una cosa que lo hayamos hecho también por nuestra cuenta sino que fue un trabajo que realizó el CEDETI que es el organismo del ministerio del MINECO que se encarga de potenciar el desarrollo tecnológico industrial en España y ellos me hicieron aplicando metodologías más o menos estándares o sea no es una esos organismos en que están trabajando quizá una explicación para que no están aquí es que primero la verdad es que esta esta formada efectivamente le dimos quisimos dar un carácter muy científico la idea era sobre todo potenciar o identificar posibles grupos de investigación que quieran participar en el proyecto y por tanto no tiene tanto sentido que por tanta importancia que participen esas otras instituciones y luego también la verdad es que lo preparamos muy rápido es decir esto la agenda de esta reunión se empezó a preparar a primeros de junio y no es tan fácil coordinar cinco o seis organismos diferentes para participar en una fecha que estaba fijada y no se podía modificar entonces yo no me preocupa demasiado que no estén técnicos del FED yo de la agencia IDEA yo estoy digamos razonablemente contento en este momento porque creo que efectivamente se está produciendo una conjunción de intereses en los distintos a nivel político que creo que va a permitir desatascar el asunto sino desatascar que va a permitir progresar en la definición de la propuesta a continuación si bueno Ángel y yo estamos hoy aquí no como representantes del ministerio sino como representantes del mundo científico sin embargo bueno a nivel personal mi opinión es que la secretaria de Estado está muy interesada en este proyecto y el consejero de la luz con quien nos estuvimos reunidos hace una semana pues ha estado muy interesada en el proyecto me imagino que en tiempo electoral prefieren que la discusión se mantenga a nivel académico y luego también hay otro tema y es que tampoco el proyecto Donis por la contraparte está mostrando prisas decisivas si nosotros tuviéramos unas fechas que cumplir por el otro lado y estuviéramos dejando pasar tiempo pues realmente estaríamos haciendo mal nuestro trabajo pero tampoco por el otro lado hay unas fechas claras que cumplir hay una presión por avanzar con lo cual se mantiene un perfil bajo porque no se quieren despertar unas expectativas tremendas para que luego al final el proyecto se retrase se diluya no sé que de una situación definida hay otra pregunta primero no primero chicos no no si si hace unos meses estamos viendo que todo era secretismo que es lo que ha cambiado en este momento porque estamos aquí aquí no tenemos una situación ahora tenemos otra de los que han desembocado el proyecto de esta aprobación en lo que nos cuenta a la universidad que hago un nombre propio yo llevo un año en el cargo en la universidad de Granada este es un proyecto ambicioso pero hay muchos otros hemos tenido muchos juegos que apagar sin más todos sabéis los problemas financieros que hemos ido teniendo y bueno no nos puede estar de todo hemos reducido cargos hemos estado trabajando antes bien en la universidad era un cociente de proyectos yo me he tenido integrado por poco mantuve a reunir con Ángel Barra con mucha gente a la rectora igual poco a poco hemos ido afianzando el conocimiento del proyecto la situación de la universidad de Granada se ha mejorado y problemas que ya estamos resolviendo y bueno hemos creído que hay un momento de dar un curso de publicidad científico al proyecto que se completa la universidad de Granada lamentablemente lo mejor podría haber sido antes pero yo te digo no había claridad a nivel nacional en este tema de las elecciones lo va a importar muy bien con quien hablamos quien es la gente de los grupos ¿quién va a firmar lo que ha comentado Ángel? aquí hay que hacer una encuesta económica también en el tema de la universidad ¿quién lo va a poner? quizás es un poco tarde lo que respecta a la universidad de Granada cuando no hemos podido y sobre todo cuando a los que hemos llegado a la nueva no hemos entendido que se va a hacer el proyecto con muchos esteleristas en energía de fusión poco a poco comprendiendo y bueno cuando creo que es oportuno lo hemos hecho creo que este es un momento bueno para que sea oportuno estamos a poco tiempo que se celebra las elecciones nacionales que se ha recogido el gobierno vemos que hay un apoyo cada vez no ha decidido de la Junta que la Junta también ha pasado lo mismo la Junta tomó posesión hasta que acarrizaron pero tampoco conocían algunos de los dirigentes del proyecto se fueron haciendo dar control poco a poco y bueno eso es lo que suele pasar en periodos transitorios políticamente hablando cuando se pasa de un oír uno a otro tanto la universidad como la Junta se podría haber hecho a lo mejor sí no se puede decir que no puedo estar acordado contigo pero no hemos hecho como hemos podido sí que lo decía en la universidad que tenemos mucho frente abierto y no es bueno a veces llevar tanto frente abierto en este caso con la Junta porque hemos tenido un contencioso con la Junta por ver como ese final de la universidad como conseguíamos disminuir la deuda que nosotras y sea nuestro principal porque lo puedo decir claramente porque eso nos permite ajustar estos proyectos y otros más bien eso va a estar resuelto pero bueno vamos viendo más y conforme lo que estamos haciendo pero no es tarde no es tarde estoy seguro que no es tarde porque sobre todo yo creo que hay una gran confluencia de todas las entidades y dos a las entidades involucradas en el proyecto si tuviesemos de hablar como dice Joaquín pronto o próximo pues se lo dejó ya tarde pero no es el caso tenemos tiempo para hacer nada pero la casa hace lo bien y es una de fuerza mi nombre es Carlos y yo soy presidente de uno de los parques donde se puede una de las oportunidades que voy a tener para estar y lo que quería hacer es un comentario que agrupa varias cosas de las que se han comentado pues mira cuenta yo creo que lo importante no es mirar el pasado es mirar el futuro entonces como creo que ha comentado Ángel Ibarra yo entiendo que sería importantísimo que ya ese grupo de trabajo que existe se consolide tenga nombres y personas muy clares tenga un presupuesto y tenga un vida porque es importantísimo lo que comentaba también de intentar conocer que aspectos tenemos de vida finalizados y presionar e informar a todos los que pueden participar de ayudar a solucionar esos problemas porque lo que ha comentado por ejemplo dice el rector y lo tiene un plan a cualquiera que se le pida apoyo lo va a dar pero alguien tiene que estar tirando del carro como liderazgo claro concreto de publicidad de presiones de mediación para que solicite ese apoyo para mí lo importantísimo es que a partir de ahora la estructura de empuje de este proyecto esté claro consolidado y concluida y el ambiente que hay en el futuro es que se nos presenta aquí respecto del líder es que estamos tan bien tan bien tan bien colocados que Ángel Ibarra que podría ser el líder natural de ese grupo es el líder del proyecto europeo y tiene que tener una posición de neutralidad dentro del proyecto europeo yo soy una persona conocida dentro de la fusión pero soy el presidente del consejo de gobierno de la fusión y tengo que tener una posición de neutralidad entonces bueno pues tendremos que buscar a alguien que sea reconocido que sepa mucho el proyecto y que no tenga una responsabilidad europea por otro lado claro también eso indica un poco la posición española en este proyecto pero bueno tendremos que resolver ese detalle bueno yo no puedo estar más de acuerdo de lo que has dicho lo he comentado antes nos vamos a poner mano a la obra y a ver si podemos cerrar ese tema que es firmamentar para seguir avanzando si pudiese antes del verano mejor pero no es difícil pero bueno lo intentaremos para mí con que lo tuviésemos cerrado al principio de septiembre sería un éxito la verdad en ello estamos estoy de acuerdo contigo ¿te hay alguna pregunta más? si una consideración respecto a el ejemplo más más difícil que hemos tenido respecto al tema de DSS y de la candidatura que hay además evidentemente muchas cosas salieron bien muchas cosas salieron mal a la candidatura yo creo que sería bueno hacer una pequeña una pequeña historia de que pasó sencillo y ver que si no es una situación europea como tal y no tomando los decisores yo creo que sería bueno tomar un poquito de perspectiva de ver que pasó y luego ahorita con mi propia opinión y pues también estoy abierto a tratar la presencia pero en general la primera opinión que se me ocurre es que desde el punto de vista estratégico el nombre es S-Bio Hidlado porque es todo lo que es B-io Hidlado competir contra DSS tres candidatos es muy importante muy importante no vaya a ser que Polonia se arroje el centro de Europa la dones del centro de Europa y hay que vayamos con la dones de Granada ¿qué ha pasado? pues que ese o sea que Lumi que está haciendo las actividades dentro de la industria de todo eso de manera de tapadillo por ser una manera ha promovido ha seguido etcétera no ha estado en el marzo principal pero al final ha sido la gran beneficiarme entonces sí que es importante que el proyecto de la ciudad lo cual es interesada que la universidad de la ciudad y la industria de la ciudad y la industria de la ciudad pero yo trataría de dar un público una gran amplitud al foco para que no pase lo que pasó que evidentemente es una anécdota pero tal muchas que pasaron pero no deja de ser una más seguramente hay que diseñar una buena estrategia de marketing que no deja de ser eso un hombre adecuado entiendo lo que bueno es la función seguramente de este comité repensable y de la vista de experiencias como nos han comentado estos ponentes poder reflexionar como se lo mejor es una de las de las cosas a resolver es decir eso de marketing marketing que muchas veces no penaliza es necesario ¿qué pasó? es un problema de todo el mundo de la vida de la vida de la vida tenemos que comparar el experto que nos puede hacer eso y vamos a intentar utilizar esa veraceta ¿hay alguna pregunta más? bueno pues sin ninguna pregunta más realmente me queda cerrar agradeceros a toda vuestra presencia esperar que haya sido un verificador esta jornada para todos para la comunidad y también para la sociedad para las empresas que están aquí bien consultadas y bueno iniciamos el camino vamos a intentar caminar hacia donde el cielo entre los cuidados y generar ese comité que pueda ir dando primeros pasos y arruinando al nuevo gobierno que salga y al que ya tenemos la Junta la autoridad de los cargas y a ver si en septiembre pues tenemos conseguimos este compromiso que yo voy a intentar desarrollar en ese gran conseguir ese comité que pueda ir dando paso a paso y que veremos una financiación que tiene el líder no conozca a la gente pero tenemos dos meses por delante para poder ir buscándonos yo creo que ya me hace la pena que nos ha verificado bastante que los proyectos no van a ser la única jornada y para mí quizás es importante ahora lo que he comentado antes indicar a la sociedad y a la luna a conocer y yo creo que vamos a desarrollar unas acciones orientadas sobre todo a eso además de actividades por un lado que va a entender que me mismo a lo que trabajaría que es lo que sea un esencial por lo demás muchas gracias y no más haremos otra jornada y tendréis información de la fin ¡Gracias! ¡Gracias!